Capítulo 101 Un mes. Tres proyectiles redondos cortaron el aire a velocidades supersónicas, apuntando al chico de cabello blanco que estaba de pie resueltamente con su impecable kimono blanco. Su mano descansaba casualmente sobre la empuñadura de su katana, exudando un aire de confianza inquebrantable, como si enfrentarse a un trío de proyectiles fuera un asunto cotidiano. En unos instantes, los proyectiles se acercaron, acortando la distancia a apenas cinco metros. En ese instante, una fascinante danza de cortes plateados surgió, una impresionante demostración de habilidad insondable. El aire estaba lleno de líneas brillantes de luz plateada, cada una de las cuales cortaba los proyectiles entrantes con impecable precisión. Explotaron en innumerables fragmentos, dispersándose en todas direcciones como si el niño hubiera deseado que se desintegraran. Ni una sola línea de su expresión cambió, permaneciendo tan tranquila como aguas tranquilas. Sin pausa, otro conjunto de proyectiles, esta vez cuatro, hizo lo mismo. La danza etérea de su katana se desarrolló en una sinfonía de destrucción, cada proyectil entrante corrió el mismo destino. Sus elegantes golpes cortaron el aire, dividiéndolos sin esfuerzo en una miríada de fragmentos. Sin embargo, permaneció impávido, una encarnación de la serenidad en medio del caos. Luego vinieron cinco proyectiles más, y antes de que su espada pudiera encontrar su camino, los agudos sentidos de Atticus detectaron un cambio. Rápido como un rayo, se lanzó diez metros hacia la derecha, mostrando un repentino estallido de agilidad que desafió toda explicación. Inmediatamente, una feroz erupción de lava abrasadora surgió del suelo donde había estado hace unos momentos, con una intensidad alarmante. La frecuencia de los disparos de proyectiles siguió aumentando, primero a seis, luego a siete y pronto a diez, quince y más. Sus ataques se volvieron cada vez más implacables, y los intervalos entre ráfagas de lava se hicieron más cortos, como para poner a prueba sus límites. Impávido, el niño se movía con una velocidad y gracia que desafiaban la imaginación. Cada uno de sus movimientos era como una obra de arte, los rápidos cortes de su katana trascendían el reino de la capacidad humana. A la velocidad del rayo, cortó cada proyectil entrante, reduciéndolos a fragmentos, y esquivó elegantemente las erupciones de lava que buscaban engullirlo. Había pasado un mes desde que Atticus comenzó su entrenamiento en el reino de las katanas, y su progreso fue nada menos que impresionante. Al principio, apenas podía aguantar más de unos pocos segundos, y lidiar con más de cinco proyectiles era un desafío, especialmente si se tenían en cuenta las erráticas explosiones de lava. El viaje no fue fácil, pero Atticus poseía una ventaja única que ninguno de los portadores anteriores que aprendían el segundo arte tenía en esta etapa, su extraordinaria inteligencia y percepción. Incluso desde el principio, Atticus había mostrado niveles de inteligencia y percepción mucho más allá de lo que uno esperaría para su rango. La mayoría de los individuos despertarían su percepción a medida que ascendían de rango, estas eran las normas. A medida que un individuo aumentaba de rango, todas sus estadísticas mejoraban, incluidas estadísticas como inteligencia y encanto, y la percepción despertaba naturalmente una vez que la inteligencia de un individuo alcanzaba cierto umbral. Era típico que los individuos de mayor rango tuvieran una percepción despierta, y este único despertar aumentó significativamente su fuerza general. Con una percepción mejorada, podían aprender artes complejas con facilidad, manipular manas sin esfuerzo y, lo más importante, su destreza en combate se disparó. Tener una conciencia total de su entorno les permitió tener una ventaja en las batallas, permitiéndoles diseñar estrategias de manera efectiva. La mayoría de las personas en el dominio humano despertaron su percepción en el rango de experto, alineándose con las estadísticas de inteligencia promedio en el dominio humano. Pero Atticus había despertado su percepción cuando apenas estaba en el rango intermedio. Uno sólo podría imaginar la cantidad de impulso que recibiría Atticus cuando alcanzara el rango de gran maestro, considerando lo temprano que había desbloqueado su percepción. El entrenamiento actual parecía una bendición para la percepción de Atticus. Si no lo supiera mejor, podría haber pensado que lo habían traído aquí únicamente para mejorar su percepción. Un hecho permaneció inmutable, cuanto más se esforzaba y utilizaba su percepción, más parecía prosperar, y había crecido notablemente durante el último mes. Antes, había luchado por seguir el ritmo de los proyectiles que se movían rápidamente o reaccionara ante las repentinas ráfagas de lava del suelo. Pero después de un mes de entrenamiento incesante, esforzándose continuamente y usando su percepción, ahora podía seguir fácilmente sus movimientos y reaccionar en consecuencia. Mientras continuaba, un hombre lo observó desde un lado, con una leve expresión de sorpresa en su rostro. Alcanzó este nivel en un mes pensó Cedric, incrédulo. Cedric quedó asombrado por el rápido progreso de Atticus. Sabía lo increíblemente desafiante que era dominar el segundo arte. No era algo que debería haberse logrado tan rápida y fácilmente. Incluso a él le tomó un total de cinco meses y veinte días a aprender el arte, y tres meses para alcanzar el nivel que Atticus había alcanzado en sólo un mes. Y eso fue cuando estaba en el rango avanzado. Si Cedric supiera que Atticus ya había despertado su percepción, nadie podría saber cómo habría reaccionado. ¿Qué monstruo eligió él esta vez? Cedric pensó seriamente. Después de horas de esquivar y cortar, el reloj suspendido en el aire marcó cero. Como si alguien hubiera accionado un interruptor, los cien proyectiles que se habían estado acercando a Atticus se detuvieron abruptamente en el aire y se estrellaron contra el suelo con golpes resonantes. Atticus dejó escapar una pequeña sonrisa. Se alegró de haber mejorado mucho en comparación con cuando empezó. Se giró para encontrar a Cedric, que todavía lo miraba con una pizca de asombro. Cedric caminó hacia Atticus y lo elogió, «Buen trabajo, chico. En realidad estás mejorando más de lo que esperaba». Atticus asintió en reconocimiento a los elogios, pero eso no hizo mucho para convencerlo. No se había olvidado de lo que le esperaba fuera de este entrenamiento. ¿Qué es lo siguiente? Pregunto. ¿Has aprendido la primera parte del arte, sus movimientos? Ahora te voy a enseñar cómo mover tu mano. Capítulo 102 Reuniendo todo. Atticus se sentó con las piernas cruzadas con una katana en la mano, los ojos cerrados mientras despejaba su mente de cualquier pensamiento, manteniendo una concentración absoluta. Al ver a Atticus listo, Cedric comenzó a hablar, «El primer paso es fácil, canaliza tu mana en tu katana». El primer paso fue realmente sencillo, algo que incluso los individuos con rango de novato podrían lograr, y mucho menos Atticus, que poseía un excelente control de mana. Con una concentración determinada, un brillo azul de repente envolvió la katana en su mano derecha. Cedric continuó, «Ahora, el siguiente paso es un poco más complicado. Tienes que sincronizar el flujo de mana en tu cuerpo con el de la katana», instruyó. El siguiente paso fue un poco más desafiante que simplemente canalizar mana hacia la katana. Canalizar mana en un objeto implicaba infundir activamente mana a tu katana. Básicamente, se trataba simplemente de introducir tu mana en el arma. Por el contrario, sincronizar tu mana con un objeto significaba armonizar tu propio mana, el mana de tu cuerpo, con el de la katana. No fuerzas tu mana en la katana, sino que te sintonizas con el mana en la katana, asegurándote de que ambos flujos estén en la misma longitud de onda. La sincronización no sería necesaria si el objeto en cuestión fuera un arma normal. Sin embargo, debido al mana inherente que poseía cada arma mágica, el mana que canalizaste hacia el arma tenía una firma diferente a la de tu cuerpo. La sincronización esencialmente significaba garantizar que el mana de tu cuerpo y el mana de la katana tuvieran la misma firma. Y una vez más, este proceso fue un juego de niños para Atticus, quien ya había aprendido a imitar diferentes firmas de mana cuando estaba aprendiendo el arte de la capa etérea. Atticus se centró en la firma de mana en la katana, notando de inmediato la diferencia en comparación con la de su cuerpo. Manipuló hábilmente el mana que estaba canalizando en la katana, asegurándose de que el mana de la katana coincidiera con el de su cuerpo. Después de unos segundos, sincronizó con éxito los dos. Los ojos de Cedric casi se salieron de sus órbitas ante la velocidad del progreso de Atticus. En sólo unos segundos, ¿qué diablos es este chico? Pensó para sí mismo. Entonces, de repente recordó que estaba allí para enseñarle a Atticus. Se aclaró la garganta y continuó. Eso es excelente. Ahora, el siguiente paso es liberar ráfagas cortas de mana desde tu núcleo, haciéndolo fluir como un río a través de tu cuerpo y concentrando el flujo en tus piernas, brazos y la afilada hoja de la katana. Atticus escuchó y soltó una ráfaga desde su núcleo. Se concentró en ello, enviando un poco a la hoja de la katana primero. Sin embargo, cuando llegó a la punta de su mano que sostenía la empuñadura de la katana, Atticus de repente sintió que había perdido el control y la firma de mana en la katana volvió a su estado anterior, interrumpiendo el flujo. Eh, Atticus reflexionó sobre lo que había sucedido. Cedric inmediatamente soltó un suspiro de alivio, si él también hubiera recibido este inmediatamente, me habría vuelto loco. Cuando Cedric estaba a punto de explicarle a Atticus lo que había sucedido, vio a Atticus liberar otra ráfaga de su núcleo y sonrió, parece que no sabe cómo lidiar con un revés. Cedric sabía que la mayoría de los genios, especialmente aquellos que nunca habían enfrentado un revés en sus vidas, no sabrían cómo manejar una pérdida. Atticus fácilmente podría haberle pedido ayuda, pero debido a su orgullo, preferiría seguir intentándolo. Justo cuando estaba pensando esto, su boca se abrió de par en par al ver que Atticus mantenía fácilmente la sincronización incluso con la explosión. Atticus había descubierto lo que salió mal inicialmente, el punto frágil donde sus manos tocaron la katana era el problema, cuando la ráfaga llegó a ese punto, interrumpió el flujo, deteniendo efectivamente la sincronización. Después de identificar el motivo, el resto fue fácil. Todo lo que tenía que hacer era concentrarse en ese punto cada vez que la explosión lo alcanzara, estabilizando el flujo hasta que lo atravesara. Pero esto no fue tan fácil como parece, ya que se necesitaría un control de mana extremadamente preciso y la capacidad de reaccionar rápidamente cuando la explosión, moviéndose a gran velocidad, llegara a ese punto. Pero con su nueva y mejorada percepción, esta tarea se convirtió en un juego de niños. ¿Qué diablos es este chico? Cedric pensó. Sentía que Atticus estaba redefiniendo todo lo que sabía sobre el talento. Este nivel de talento no es normal aclarando sus pensamientos una vez más, Cedric continuó, el siguiente paso es aumentar el número de ráfagas que liberas. Tienes que poder liberarlas rápidamente en rápida sucesión y al mismo tiempo mantener la sincronización. Cuanto más rápido las liberes, mejor, explicó Cedric. Atticus empezó con una ráfaga cada dos segundos para acostumbrarse al proceso. Después de repetir esto durante unos minutos, cambió a una ráfaga por segundo, a la que también se acostumbró después de media hora. Luego cambió a dos ráfagas por segundo. Esto fue más desafiante que los ritmos anteriores, y Atticus tuvo que aumentar la intensidad de su percepción para captar los movimientos de las ráfagas y regular el flujo. Después de unas horas de acostumbrarse a esto, Cedric, al darse cuenta de que había mejorado más allá de sus expectativas una vez más, rápidamente le indicó a Atticus que se pusiera de pie. Cedric se paró frente a él y comenzó a hablar, ahora, esta es la última parte. Reunir todo. Todo lo que tienes que hacer ahora es cronometrar cada liberación de ráfaga con tu movimiento. Cada movimiento que haga su corte que realices con tu katana debe estar potenciada por una explosión. ¿Entiendes? preguntó Cedric. Atticus asintió, dando muestra de su comprensión. Cerró los ojos, calmando su mente, y luego liberó una ráfaga de su núcleo de mana. Decidió comenzar con los movimientos de las piernas, concentró la ráfaga en sus piernas y rápidamente avanzó en un breve estallido de velocidad. Otro estallido de su núcleo de mana y corrió hacia la derecha. Otro, y rápidamente corrió hacia la izquierda. Continuó con este patrón repetidamente hasta que se acostumbró. Luego pasó a centrar las ráfagas en sus brazos. Soltando la explosión, la concentró en sus brazos, lo que resultó en una exhibición instantánea de innumerables cortes plateados que llenaron el aire. Atticus se dio cuenta de que, a diferencia de sus piernas, podía utilizar las ráfagas de sus manos para una amplia gama de movimientos. Después de repetir este proceso varias veces, finalmente enfocó las ráfagas en el borde de su katana. Un brillo azul envolvió la hoja, y Atticus pudo sentir el intenso filo contenido en ese filo. Se sentía como si ni siquiera fuera necesario hacer contacto físico para cortar, simplemente acercarse era suficiente. Con las ráfagas ahora enfocadas en la espada, Atticus cortó el aire con su katana, y su borde afilado cortó el aire, creando un efecto que alcanzó hasta 10 metros de distancia de él. Atticus no pudo evitar sonreír mientras observaba los resultados. Continuó lanzando más cortes para acostumbrarse y descubrió que, aunque el maná no abandonaba físicamente la hoja de la katana, el filo de la hoja, combinado con su velocidad y otros factores, permitía que los cortes afectaran a un 10 radio de un metro desde donde cortó. Después de sentirse cómodo con estos movimientos individualmente, decidió combinarlos todos. Se movió de un lado a otro, lanzando innumerables cortes en el aire. Cada corte dividió el aire con una intensidad nítida. Cédric observó todo esto desde un lado con una sonrisa, acostumbrándose ya a las asombrosas hazañas de Atticus. Sin embargo, la sonrisa se desvaneció lentamente, dando paso a una sensación de tristeza. «Tienes un largo camino por delante, muchacho», pensó. Y así, pasaron dos meses más, y Atticus se paró frente al enigmático enemigo en el pasillo, con expresión seria. Capítulo 103 El último desafío. Dos figuras estaban a 20 metros de distancia, una frente a la otra en un gran salón. En el lado derecho estaba un chico de pelo blanco vestido con un kimono japonés blanco puro, con una katana en su cintura izquierda. A la izquierda había un hombre con un kimono japonés negro puro. Ambos kimonos ondeaban en el aire, la tensión en la atmósfera era palpable. Atticus se paró frente al enigmático hombre, su expresión completamente resuelta. Los últimos dos meses de entrenamiento habían sido intensamente desafiantes. El segundo arte era significativamente más complejo y sofisticado que el sencillo primero. Incluso después de dominar los movimientos del arte y aprender a controlar su mana, Atticus todavía tenía que unirlo todo. No fue fácil, pero después de una práctica constante, logró dominar hasta cierto punto el segundo arte. Ahora, estaba parado frente al avatar del arma vital. Esta batalla fue el desafío final antes de que pudiera regresar al mundo real, y tuvo que derrotar al avatar para pasar. Cedric estaba a un lado, observándolos a ambos con gran atención. Se había acostumbrado a las asombrosas hazañas de este pequeño monstruo de pelo blanco. Atticus había destrozado constantemente todos los registros que conocía Cedric, como si no fueran nada. Su ritmo de progreso había superado todas sus expectativas. Lo que a la mayoría de las personas, incluido el propio Cedric, les llevó casi seis meses a aprender, Atticus lo logró en la mitad de tiempo, lo que lo hizo parecer sin esfuerzo. Cedric no pudo evitar soltar una risita de autocrítica mientras observaba a Atticus cerrar los ojos, tratando de prepararse para la pelea inminente. Atticus respiró profundamente, intentando despejar su mente por completo para esta batalla. Sabía lo fuerte que era el hombre y quería estar completamente concentrado y en óptimas condiciones para la pelea. Después de unos segundos, los ojos de Atticus se abrieron de golpe y su mano derecha rápidamente tomó su katana. Cuando su mano hizo contacto con la empuñadura, de repente todo su cuerpo se estremeció y un escalofrío recorrió su columna. Utilizando una ráfaga rápida y concentrándose en sus piernas, se lanzó hacia la izquierda a la velocidad del rayo, evadiendo por poco los mortales cortes azules que cortaron el aire, donde había estado momentos antes. Atticus finalmente pudo tocar su katana y aún permanecer de una pieza. Una sonrisa sutil, inhumana y llena de aprobación, tiró de los labios del hombre. Sin perder el ritmo, Atticus tomó represalias. Lanzó rápidas ráfagas de su núcleo de mana, aumentando su velocidad a niveles inimaginables. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció y reapareció justo enfrente del hombre, liberando más ráfagas de su núcleo de mana y enfocándolas en sus manos y espada. Desató la asombrosa cantidad de cien cortes en menos de un segundo. Cada raya azul dejaba a su paso un aura de nitidez que parecía como si pudiera atravesar lo intangible. Sin embargo, el hombre permaneció impasible, con expresión indiferente como siempre. En un instante, la mano del hombre se movió y otros cien cortes azules se materializaron en el aire, cada uno de los cuales no poseía menos intensidad que el propio Atticus. Los golpes se encontraron en el aire, enviando chispas aterradoras que parecieron hacer estremecer el aire. El hombre desapareció de la visión de Atticus a una velocidad que no pudo seguir por completo. Reaccionando rápidamente, Atticus aumentó la intensidad de su percepción, y el mundo que antes parecía moverse lentamente se volvió aún más lento. La cacofonía del mundo se desvaneció en el olvido y Atticus cayó en un reino de absoluta concentración. De repente, por el rabillo del ojo, vio una katana azul brillante y afilada que amenazaba con cortarle el cuello. El filo de la hoja era tan intenso que la piel de su cuello comenzó a partirse solo por su proximidad. Con su katana ya elevada en el aire, Atticus lanzó una ráfaga rápida, dándole a sí mismo un repentino estallido de velocidad. Su espada descendió en un poderoso arco, enfrentando el golpe que se aproximaba con un choque resonante. Sin... Las dos hojas afiladas se encontraron en el aire, enviando ondas de miedo a través de la atmósfera. En un instante, las dos figuras se volvieron borrosas y el aire crepitó con una cantidad incalculable de cortes azules y chispas de fuego. Lanzando rápidas ráfagas en rápida sucesión, la velocidad de Atticus alcanzó niveles surrealistas. Contrarrestó cada cien cortes del hombre con otros cien cortes, doscientos con doscientos. Dentro del salón, solo había dos figuras confusas, sus ondulantes kimonos formaban un torbellino de movimiento mientras cruzaban el espacio en un abrir y cerrar de ojos, dejando chispas formadas por la colisión de dos cuchillas afiladas colgando a su paso. Cédric observó todo esto en silencio, su expresión permaneció sin cambios. Era como si no le importara en absoluto la pelea. Solo él sabía la confusión que pasaba por su cabeza al presenciar cuán excepcionalmente Atticus estaba utilizando el segundo arte en la batalla. Había una diferencia significativa entre utilizar eficazmente el arte durante el entrenamiento y utilizarlo eficazmente durante batallas reales. La formación podría proporcionar un entorno controlado y, con suficiente práctica, uno podría llegar a dominar el arte. Pero usarlo efectivamente durante el caos de una batalla real era un asunto completamente diferente. La presión, el miedo y los riesgos eran mucho mayores, y se necesitaba tiempo y experiencia para perfeccionar las habilidades para tales situaciones. Aunque, con práctica constante, eventualmente se podría lograr esto, sin embargo, el tiempo que tomó dependió de la complejidad del arte. Pero considerando todo en lo que había creído antes, que Atticus pudiera usar el segundo arte de manera tan efectiva en la batalla en solo tres meses de aprendizaje, fue alucinante. Tenía sus ojos enfocados en una cosa, Atticus. Tal vez pueda hacerlo, pensó con esperanza. Su rostro pasó por varias expresiones como si estuviera luchando contra un dilema, pero finalmente se volvió resuelto. Ya había tomado una decisión. La batalla continuó con Atticus y el hombre apareciendo repentinamente, intensas chispas volando y desapareciendo nuevamente por el pasillo. Capítulo 104 Aura Roja. Durante los tres meses de formación, Atticus había aprendido muchas cosas sobre el segundo arte. Por lo que Cedric le había enseñado, cada vez que liberaba una ráfaga desde su núcleo, fluía en todas direcciones por todo su cuerpo, y tenía que concentrar más la ráfaga en sus piernas, brazos y katana para realizar el arte. Pero esto tenía un defecto, parte de la explosión se perdería. Atticus también había descubierto que su velocidad dependía de la cantidad de ráfaga que enfocaba en un lugar. Entonces, de repente, hizo clic, y se lanzara una ráfaga para cada parte, una ráfaga para piernas, otra para brazos, otra para la katana. Tres ráfagas en inmediata sucesión entre sí. No aumentaría eso aún más su velocidad, pero entonces se encontró con un problema, ¿cómo se aseguraría de que cada ráfaga lanzada sólo llegara al lugar requerido? Después de una lluvia de ideas durante un tiempo, Atticus creó algo que, si Cedric hubiera sabido que lo hizo, podría haber tenido un ataque al corazón. Atticus había creado vías que conectaban su núcleo con el resto de su cuerpo. Estos caminos, dependiendo de la parte a la que quería enviar la ráfaga, tenían diferentes caminos en forma de tubería que contendrían la ráfaga y la dirigirían al lugar requerido al instante. En palabras simples, había creado un oleoducto. Pero, como ocurre con todas las cosas, no fue perfecto. Había usado su mana para construir los caminos y no era permanente. Requería atención constante para no desmoronarse. Los ojos de Cedric podrían haberse desconectado de su cuenca si hubiera descubierto lo que hizo Atticus. No es que fuera revolucionario o nuevo, por el contrario, lo que hizo Atticus fue lo que eventualmente tendría que hacer en el futuro después de haber alcanzado cierto nivel de fuerza. Lo que lo habría sorprendido fue el hecho de que la única forma en que Atticus podía mantener la cantidad de concentración necesaria para evitar que los caminos se desmoronaran mientras luchaba al mismo tiempo era si ya hubiera despertado su percepción. Un niño de diez años de nivel intermedio más que ya había despertado su percepción, simplemente saltaría a un pozo ante lo absurdo de todo. Atticus inmediatamente comenzó a crear sus caminos mientras luchaba, aún contrarrestando cada uno de los cortes del enigmático hombre. Después de un minuto, terminó de crear sus caminos. Parecían dos tubos azules situados encima y debajo de su núcleo de mana. El de arriba trazó desde su núcleo hacia arriba y se dividió en dos, uno yendo a su mano derecha y el otro a su izquierda. El de abajo se trazó desde su núcleo hacia abajo, dividiéndose también en dos, yendo hacia su pierna derecha e izquierda. Dependiendo de dónde quisiera Atticus utilizar la explosión, la tubería respectiva envolvería rápidamente el núcleo de mana y regresaría a su posición después de la liberación de la explosión. El hombre una vez más desapareció de la visión de Atticus, e inmediatamente vio la katana del hombre descendiendo sobre él en un arco devastador a su izquierda. Rápidamente lanzó tres ráfagas sucesivamente, cada una dirigida a sus piernas, katana y brazos, desatando una increíble oleada de velocidad que desafió la comprensión. A este ritmo asombroso, Atticus atacó hacia arriba con su katana, interceptando el golpe con una rapidez cegadora. El impulso ni siquiera se había transferido a la espada cuando Atticus desató otras cinco ráfagas en rápida sucesión. Dos surgieron a través de sus piernas, uno a través de su katana y los dos restantes a través de sus brazos. El aire mismo parecía cambiar alrededor de Atticus como si anticipara lo que se avecinaba. Sintiendo el cambio en la atmósfera, el hombre decidió ponerse serio. El mundo pareció desacelerarse mientras ambos kimonos ondeaban, con la katana sostenida con ambas manos. Se miraron a los ojos y hablaron simultáneamente, sus voces rezumaban gravera. Serie katana, segundo arte, inglés blade. Ambas manos se flexionaron y, en un instante, rayas azules llenaron el aire a una velocidad incomprensible, ocurriendo mil choques en sólo 0,5 segundos. Ambas figuras estaban a tres metros de distancia una de la otra, sus cuerpos se desdibujaban a una velocidad que desafiaba toda creencia. Su velocidad era tan intensa que parecía como si veinte figuras diferentes estuvieran peleando a la vez, cada lado lanzando implacablemente cortes tras cortes. Ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder. A Atticus le dolía todo el cuerpo, el uso continuo de las ráfagas le estaba pasando factura a su cuerpo. Sabía que no podía seguir así por mucho tiempo, pero se negaba a darse por vencido. Mientras tanto, Cedric estaba completamente en silencio, como si cualquier sonido que hiciera pudiera alterar la hermosa escena que estaba presenciando. 500 cortes contrarrestados por 500 cortes, 1000 contrarrestados por 1000, 1500 por 1500, los números aumentan cada segundo sin un final a la vista. En el vasto salón, sólo el sonido del metal chocando llenaba el espacio. Atticus estaba al límite, cada fibra de su ser estaba tensa al extremo. Con cada ráfaga liberada, parecía empeorar el dolor, enviando una agonía abrasadora a través de él. Cada vez que liberaba una ráfaga de mana en sus piernas para aumentar la velocidad, sentía como si sus articulaciones se rechinaran entre sí. Poco a poco estaba cediendo a los implacables ataques del hombre, ya aparecían cortes en su forma, haciendo que su kimono blanco puro se empapara en sangre. A pesar del dolor insoportable y el precio que le estaba cobrando a su cuerpo, Atticus se negó a ceder. Sabía lo que estaba en juego y necesitaba poder, mucho poder. Sólo conocía una manera de obtener ese poder, esforzándose hasta el límite. El sudor brotaba de su frente mientras apretaba los dientes con pura determinación, sin querer ceder ante el dolor. Se negó a darse por vencido. Ah, dejó escapar un fuerte rugido cuando un aura roja palpable comenzó a rodear su forma. El aura pareció aumentar su poder a niveles inimaginables. Centrándose en su interior, Atticus lanzó tres ráfagas en rápida sucesión, el aura roja potenciaba cada ráfaga, haciéndolas estallar como pequeñas explosiones, haciendo temblar el aire. A una velocidad superior a su velocidad inicial, la figura de Atticus se volvió borrosa, desatando dos mil rayos de cortes rojos en un instante que cortaron el aire hacia el hombre, cada corte haciendo que la atmósfera temblara de miedo. El hombre también lanzó rápidamente dos mil cortes para contrarrestar, pero como si una roca chocara con un cristal, cada uno de los cortes del hombre se hizo añicos. Los cortes rojos continuaron hacia su forma, pasando ininterrumpidamente a través del hombre, como si ni siquiera los cielos pudieran detenerlos. Los labios del hombre parecieron curvarse mientras le sonreía a Atticus antes de que su forma se fragmentara repentinamente y fuera cortado en miles de pedazos. Capítulo 105 O y Laura, Atticus yacía en el suelo, su pecho subía y bajaba al ritmo de su cansancio. La intensa batalla había pasado factura y su cuerpo estaba atormentado por el dolor. Un pensamiento fugaz cruzó por su mente, una idea tentadora de quitarse la vida y regresar sin ningún dolor, aprovechando el hecho de que no podía morir en este reino. A pesar de su cansancio físico, no pudo evitar reflexionar sobre el aura roja que le había dado poder antes. Durante la pelea con el avatar del arma vital, cuando fue llevado al límite, esta energía repentinamente surgió a través de él, elevando su poder a nuevas alturas. Y antes, si bien su enfoque principal había sido salvar a Ember, también había notado su presencia durante su confrontación anterior, cuando desató todo el poder del primer arte. Aura roja ¿Es mi voluntad Atticus? Se preguntó para sus adentros. Era consciente de que, en el grabado de runas, la fusión de su voluntad con mana daba como resultado un tono carmesí, pero dudaba que fuera su propia voluntad la que hubiera generado el aura. Atticus conocía el alcance de su fuerza de voluntad, era poca. No podía entender cómo de repente le había dado poder a un grado tan extraordinario. Perdido en sus pensamientos, consideró cómo lo había activado. No había convocado conscientemente el aura y no sabía cómo volvería a aprovechar su poder. Justo cuando estaba a punto de experimentar y ver si podía usarlo, notó que Cedric se acercaba, murmurando en voz baja. No puede ser humano. Sí, sí, por eso, murmuró Cedric mientras se acercaba a Atticus. Pasé la prueba, ¿verdad? La pregunta de Atticus atravesó el ensueño de Cedric, lo que lo impulsó a salir de su aturdimiento y responder. Sí, lo hiciste, afirmó, momentáneamente sacudido por las asombrosas habilidades de Atticus. Sus pensamientos se volvieron locos mientras intentaba armar el rompecabezas. ¿Eres un herrero de runas? preguntó Cedric. Atticus respondió rápidamente, sí. La revelación golpeó a Cedric como una onda de choque. Cuando empezaste a grabar runas, hace unos tres meses, porque inquirió Atticus. La reacción de Cedric fue nada menos que desconcertante. Tres meses y ya puedes usar el aura de voluntad, murmuró Cedric para sí mismo. Sus palabras murmuradas dieron paso a un ataque de risa, aunque sonó más como una respuesta sombría, casi melancólica. Ja 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 ja. Atticus observó el extraño comportamiento de Cedric con el ceño fruncido. No pudo evitar preguntarse, ¿qué le pasa? Pero entonces, una de las palabras que dijo Cedric se registró en la cabeza de Atticus, Aura. ¿Era eso lo que era? pensó, dándose cuenta de ello. El aura roja era, de hecho, una extensión de su voluntad. La pregunta que ahora rondaba por su mente era, pero como a pesar de que su voluntad se había fortalecido en los últimos meses, todavía parecía inadecuado empoderarlo de esa manera. Se le ocurrió otro aspecto peculiar, y porque no me deprimo después de usarlo sabía por experiencia que cada vez que aprovechaba su voluntad para grabar runas, se sentía abatido, pero eso no sucedió después de usarlo. Desconcertado, decidió preguntarle a Cedric, quien todavía reía y murmuraba como un loco, que es el aura de voluntad, mayor preguntó Atticus. Las palabras detuvieron repentinamente el peculiar comportamiento de Cedric. Se volvió para mirar a Atticus con el desconcierto escrito en su rostro, mayor, yo, Cedric se señaló a sí mismo, claramente desconcertado por el término que había usado Atticus. Empezó a reír de nuevo y Atticus lo miró con una ceja arqueada, completamente perplejo por su extraña conducta. Después de reírse durante unos segundos, habló, con todo lo que has hecho hasta ahora, me avergonzaría llamarme tu superior, dijo. Cedric recuperó la compostura después de ese peculiar ataque de risa y decidió dar una explicación a la pregunta de Atticus. Como bien sabes, con cada aumento de rango, hay un aumento en varias estadísticas, incluida la inteligencia y otras, comenzó Cedric, ahora, teóricamente, cada individuo de mayor rango con suficiente voluntad podría convertirse en un herrero de runas. Hizo una pausa por un momento antes de continuar, pero no todos toman ese camino porque el grabado de runas es un proceso arduo y que requiere mucho tiempo. La peor parte es la sensación después de grabar las runas, es insoportable y no todos pueden soportarlo. Cedric explicó, para aquellos que deciden seguir el camino del herrero de runas, aquellos que utilizan persistentemente su voluntad, puede suceder algo extraordinario. No depende enteramente de alcanzar rangos más altos o tener una voluntad excepcionalmente alta. Ha habido casos documentados a lo largo de la historia en los que individuos con su inteligencia y voluntad relativamente modestas fueron capaces de usar su voluntad para potenciar no sólo sus runas sino también sus propios cuerpos. Atticus, sintiendo una mezcla de curiosidad y confusión, frunció el ceño y preguntó, entonces, ¿cómo funciona y por qué no lo hacen todos? La sonrisa de Cedric se amplió cuando respondió a la pregunta de Atticus, bueno, ese es el misterio. No entendemos completamente cómo sucedió porque ocurre en ciertos individuos, pero generalmente sucede cuando uno encuentra algo que aprecian mucho algo a lo que no se darían por vencidos sin importar qué. Atticus, al escuchar la explicación de Cedric, asintió pensativamente. Al oír esto, llegó a una conclusión importante, necesitaba aprender a utilizar este poder lo antes posible. Atticus se volvió hacia Cedric y le preguntó, dijiste que puedo quedarme aquí durante seis meses, ¿verdad? Y el tiempo afuera no habría cambiado mucho. Cedric sonrió y asintió con la cabeza, reconociendo hacia dónde se dirigía Atticus con esto. Bien, parece que pasaré el resto del tiempo aquí entrenando, decidió Atticus resueltamente. Luego planteó otra pregunta que había estado rondando por su mente. He querido preguntar, ¿pero cómo es que cada vez que entreno aquí, afecta mi cuerpo real, es mi conciencia aquí, ¿verdad? Cedric se tomó un momento para brindar una explicación reveladora. Sí, eso es cierto. Pero esto se puede explicar a través de la naturaleza única del reino del arma vital y la conexión entre tu conciencia y tu cuerpo físico. Cedric miró a Atticus y continuó, el reino de las armas vitales no es sólo una mera construcción mental, es una dimensión alternativa estrechamente conectada con el mundo real. La conexión entre ellas no es puramente unidireccional. Hay una sutil, bidireccional vínculo direccional entre tu conciencia en el reino del arma vital y tu cuerpo físico en el mundo real. En esta relación interconectada, tu conciencia dentro del reino katana puede influir en tu cuerpo físico a través de efectos psicosomáticos. Cuando entrenas y adquieres experiencia, dentro del reino, tu cuerpo en el mundo real reacciona gracias a la estrecha conexión entre los dos. Ya veo, lo entiendo, dijo Atticus pensativamente. Había estado escuchando atentamente la explicación de Cedric. ¿Cuándo podré volver la próxima vez? Preguntó. La perspectiva de pasar seis meses entrenando en el ámbito del arma vital mientras sólo pasaban unos segundos en el mundo real era increíblemente tentadora. Esperaba visitar el reino con más frecuencia. Cedric entendió el deseo de Atticus y respondió con un toque de arrepentimiento, lo siento chico, sólo puedes venir aquí si el arma decide que estás listo para aprender el siguiente arte. Tuvo que sufocar las esperanzas de Atticus de entrar con frecuencia en el reino. Atticus aceptó la limitación encogiéndose de hombros con indiferencia. Si no fue posible, entonces no fue posible. ¿Qué me recomiendas hacer para usar mi aura de voluntad? Preguntó. Atticus no era demasiado orgulloso para buscar ayuda cuando la necesitaba. Reconoció que Cedric poseía una gran cantidad de conocimientos en muchas áreas, y que era más prudente pedir orientación, especialmente en algo que no conocía, que tratar de resolverlo solo. Cedric ofreció una sonrisa tranquilizadora mientras respondía, ya has hecho la parte más difícil, despertar tu aura de voluntad. Los próximos pasos deberían ser más fáciles. Mira dentro de ti e identifica aquello en lo que nunca cederías, pase lo que pase, intenta hacerlo. Recuerda lo que sentiste cuando invocaste por primera vez el aura de voluntad. Atticus asintió apreciativamente y luego comenzó a caminar hacia el edificio blanco en el medio del pasillo para comenzar su entrenamiento. Durante los siguientes tres meses, absorbió maná diligentemente, practicó el segundo arte y el otro arte, y entrenó incansablemente hasta que apenas podía mover un dedo. Después de este intenso periodo, se paró en medio de la habitación, contemplando sus estadísticas con expresión resuelta. Perfil de personaje, nombre, Atticus Ravenstein era, 10, género masculino raza, humana atributos, fuerza, 89 agilidad, 97 resistencia, 98 vitalidad, 99 inteligencia, 28 percepción, 15 encanto, 21 voluntad, 10 nivel, avanzado nuevo, talento, mítico línea de sangre, línea de sangre elemental primordial nivel 2 fuego, 17,1% aire, 16,5% agua, 14,3% tierra, 16% habilidades, habilidades innatas, ocultar, potencial, mítico, la capacidad de ocultar tu nivel a cualquiera, independientemente de tu rango. Puedes elegir qué nivel quieres que se muestre maestría actual, mítico habilidades con armas vitales, tajo trascendente, gracia divina huelga sin fin habilidades normales, barrera arcana, potencial, trascendente, dominio actual, avanzado mimetismo elemental, potencial, trascendente, dominio actual, principiante más reloj etéreo, potencial, potenciado, dominio actual, principiante, capítulo 106 parpadeó abierto, Atticus estaba de pie, frente a Cedric en medio de la prístina habitación blanca, Cedric lo examinó y dijo con una sonrisa, parece que estás listo, en respuesta, Atticus le dirigió una mirada resuelta, Cedric reconoció la determinación en la mirada de Atticus y su sonrisa se hizo más amplia, no pudo evitar sentir orgullo por lo lejos que había llegado Atticus, sin embargo, Cedric sabía que necesitaba ofrecer una dosis de realidad, independientemente de lo poderoso que te hayas vuelto, comenzó, por lo que me dijiste, esas personas de afuera son de rango experto, un rango completo por encima de ti, eso no es algo que puedas superar fácilmente, ni siquiera con el segundo arte, Atticus no pudo evitar estar de acuerdo con Cedric, sabía que enfrentarse a tres individuos clasificados como expertos era una tarea increíblemente desafiante, pero tenía que intentarlo, al menos aguantar hasta que llegara la ayuda, Cedric reflexionó por un momento, sabía por qué la katana había traído a Atticus allí, a pesar de saber que el segundo arte por sí solo podría no ser suficiente para superar la situación, cada vez que moría el portador de un arma vital, sus almas se almacenaban dentro del arma, esto era tanto una forma de castigo por su fracaso como una forma de entrenar al siguiente portador, las almas atrapadas solo podrían encontrar la libertad si el nuevo portador lograba lo que ellos no pudieron, Cedric tenía una solución en mente, aunque tenía un coste significativo, pero él ya había tomado su decisión, mirando a Atticus, aseguró, no te preocupes, habrá una sorpresa esperándote cuando llegues al otro lado, Atticus quedó desconcertado, una sorpresa comenzó a preguntar, pero la escena comenzó a alejarse abruptamente, todo a su alrededor se oscureció de repente y una inimaginable oleada de poder brotó dentro de él, no te detengas, la voz de Aurora tronó mientras le gritaba a la mujer que se acercaba a Atticus, quien yacía inmóvil en el suelo, no te atrevas a tocarlo, gritó, su aura de fuego se intensificó, Aurora logró ponerse de pie y, con llamas ardiendo a su alrededor, corrió hacia la mujer, que se había vuelto hacia ella con una sonrisa siniestra, la mujer agarró sin esfuerzo la mano de Aurora y le dio un puñetazo en el abdomen, Aurora jadeó por respirar cuando se quedó sin aire, justo cuando la mujer estaba a punto de atacar de nuevo, rápidamente movió su cabeza hacia la derecha y una punta de hielo atravesó el espacio donde había estado su cabeza hace unos momentos, en un abrir y cerrar de ojos, la mujer desapareció de su posición y reapareció frente a Ember, ejecutó a un compañero, haciendo que Ember cayera por el aire y se estrellara contra un árbol, jajaja, esto es tan emocionante, ven, 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 jajaja, gritó alegremente la mujer, tocándose la cara con una alegría espeluznante, en el aire, los dos hombres restantes flotaban, suspendidos, el que tenía una aura siniestra, Borlock, habló con una sonrisa escalofriante y su voz sonaba inhumana, que que que, Malora está pasando por sus ataques otra vez, chisporroteó, la orden de Oxidiana siempre había atraído a los miembros más siniestros y trastornados de la sociedad, sólo aquellos verdaderamente desquiciados adorarían a una raza alienígena que claramente buscaba dominar su planeta, y la mayoría de los miembros de la orden reflejaban esta locura, el hombre que flotaba junto a su risueño compañero mantuvo una expresión seria, oh, cálmate, Astrión, ella sólo se está divirtiendo, que que que, dijo Borlock en broma, los fríos ojos de Astrión se volvieron hacia su compañero, cuando sus miradas se encontraron, un escalofrío recorrió la columna de Borlock y se sintió como si estuviera siendo observado por un depredador, gotas de sudor se formaron en su frente, Astrión rápidamente desvió la mirada como si fuera una hormiga intrascendente, Borlock respiró hondo y exhaló pesadamente, a pesar de ser un rango experto como Astrión, sabía que no podía compararse con él, en la orden de Oxidiana, la fuerza y el talento lo eran todo, aunque reclutaban a casi cualquiera que quisiera unirse, el progreso dentro de la orden dependía de su fuerza y potencial, Astrión poseía uno de los linajes más raros en el dominio humano, un linaje espacial, fue invaluable para la orden e inmediatamente fue tomado como discípulo de Alvis al unirse, conocía bien el carácter de Astrión, como Malora estaba preocupada por luchar contra los demás, cualquiera de ellos podría haber ido tras Atticus, sin embargo, Astrión estaba orgulloso, increíblemente, desdeñaba la idea de matar a un niño de diez años, no porque lo considerara moralmente incorrecto, sino simplemente porque creía que estaba por debajo de él realizar tal tarea, Borlock se aclaró la garganta en silencio y volvió su mirada a la batalla de abajo, dejaré que Malora se encargue de ello, pensó, en ese momento, el resto de los aprendices se habían unido a la pelea, todos sabían que no había escapatoria, especialmente bajo las dos miradas amenazadoras de los hombres que flotaban arriba, para los Ravenstein, el coraje y la resiliencia estaban arraigados en su sangre, preferirían morir en la batalla que morir como cobardes, pero no todos compartían este sentimiento, algunos permanecieron atrás, encogidos de miedo y retorciéndose de miedo, entre este grupo se podía ver a El Odor, escondido detrás de un árbol, inclinado con las manos en la cabeza, temblando mientras murmuraba palabras incomprensibles, Gela y Orion, por otro lado, se movían con una velocidad asombrosa, utilizando el poder del aire y la mímica elemental para mejorar su rapidez, ambos armados con espadas, atacaron simultáneamente a Malora desde diferentes ángulos, sin embargo, con un mínimo esfuerzo, Malora evadió con gracia sus ataques, ella se hizo a un lado, observando con una sonrisa siniestra como ambas espadas cortaban a su izquierda y derecha, el impulso de sus ataques los hizo avanzar, pero antes de que pudieran llegar lejos, Malora rápidamente les agarró la cara, con un giro repentino, los estrelló brutalmente contra el suelo, los otros aprendices también desataron sus poderes, llenando el aire con una variedad de colores deslumbrantes, Sophie, Arya y otros arqueros se posicionaron detrás, lanzando flechas a una velocidad vertiginosa, mientras tanto, Nate y los otros aprendices con diversas habilidades lanzaron sus ataques, sin embargo, la sonrisa de Malora se hizo más amplia mientras sorteaba su asalto sin esfuerzo, su velocidad desafiaba el seguimiento, en un instante, cada uno de los aprendices recibió golpes brutales en la cara, dejando a algunos con rasgos blandos y aplastados, mientras que los más resistentes se tambaleaban al borde de la conciencia, Malora se deleitaba con su alboroto, infligiendo tormento a los alumnos con alegría sádica, en un instante, los incapacitó a todos, dejándolos tirados en el suelo, ah, eso fue refrescante, ronroneó Malora, saboreando la emoción de sus acciones, justo cuando contemplaba extender su tormento a aquellos que aún conservaban la conciencia, de repente sintió una mirada helada sobre ella, levantó la vista y su mirada se encontró con la mirada escalofriante de Astrium, maldita sea, murmuró en voz baja y comenzó a caminar hacia Atticus, han estado flotando allí todo este tiempo, porque no pudieron hacerlo pensó molesta, mientras avanzaba, una chica con expresión distante y una lanza, seguida por otra chica con ojos rojos sangre, se interpuso en su camino, no dejaré que lo lastimes, dijo Aurora, su voz sonaba débil, sus piernas temblaban debajo de ella y la sangre brotaba de su boca, desde que Atticus la ayudó, se habían vuelto muy cercanos, él fue su primer amigo, algo que ella apreciaba mucho, después de estar sola durante tanto tiempo, no había manera de que dejara que alguien le quitara eso, reunió todas sus fuerzas mientras el fuego ardía, adoptando una postura que parecía gritar, no te dejaré pasar, Ember estaba a su lado, usando su lanza como apoyo, había recibido más daño que Aurora y, junto con el hecho de que, para empezar, ya estaba herida, apenas podía aguantar, su cuerpo estaba cubierto de escarcha y una niebla fría se había formado a su alrededor mientras miraba a Malora con una expresión aún más fría, Ember estaba enojada, estaba enojada por su propia debilidad, si ella fuera más poderosa, ¿se atreverían a hacer todo esto?, se atreverían a interponerse en su camino, estos bastardos le habían quitado a su padre y ahora querían quitarle a otro miembro de su familia, ¿qué demonios ella dejaría que eso sucediera?, reunió lo último de sus fuerzas y se puso en posición con su lanza, la niebla fría parecía volverse aún más fría, la sonrisa de Malora se amplió aún más, estirando sus labios hasta un punto anormalmente grotesco, dejando al descubierto sus dientes en una sonrisa siniestra que provocaba escalofríos en cualquiera que la viera, ¡ah!, gimió en éxtasis, esto fue, esto era lo que le encantaba ver, la determinación de no darse por vencido y las expresiones en sus rostros cuando ella se lo quitó, antes de que Ember y Aurora pudieran reaccionar, ella desapareció e inmediatamente sintieron una fuerza poderosa agarrando sus rostros y estrellándolos contra un árbol, haciéndoles toser sangre, Malora repitió esta acción, golpeándolos contra el árbol una y otra vez, cada impacto rompiendo huesos en sus cuerpos, provocando que soltaran gritos desgarradores de agonía, en medio del bosque, los gritos de Ember y Aurora atravesaron la noche, ahogados por la risa loca y loca de Malora, dentro de este implacable ataque, la actitud de un chico de pelo blanco dentro de un pequeño cráter pasó desapercibida cuando sus penetrantes ojos azules se abrieron, capítulo 107 despertar, en el corazón del denso bosque, una serie de golpes repetitivos resonaron en el aire, cada impacto resonaba con una siniestra promesa, una mujer estaba parada en medio del follaje, su rostro torcido en una sonrisa aterradora, en cada una de sus manos sostenía las cabezas de dos niñas, sus rasgos que alguna vez fueron distintivos ahora se han perdido bajo un velo de violencia inimaginable, su prístino cabello de blanca nieve se había reducido a un espantoso cuadro carmesí, sus frágiles formas contorsionadas más allá del reconocimiento y sus manos colgando inertes a los costados, cuando detuvo abruptamente su exhibición brutal, levantó a las dos chicas una vez más, su voz llena de locura mientras se dirigía a ellas, jaja, como se siente, eh, como se siente ser inútil, realmente crees que puedes, te interpones en mi camino, no recibió respuesta mientras continuaba con su sádico monólogo, con un gesto final y brutal, estrelló sus cuerpos destrozados contra el árbol ya maltrecho, la fuerza destrozó los restos del árbol, bañando el bosque con fragmentos astillados y provocando una agonía inimaginable que recorrió las formas rotas de las niñas, con una sonrisa maliciosa, añadió, ahora, mira como apagó lentamente su vida, jejeje, pero justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, Ember y Aurora, ambas maltratadas y ensangrentadas, comenzaron a moverse, sus manos temblorosas se levantaron, y las levantaron lentamente, eh, murmuró Malora, frunciendo el ceño por la sorpresa, ambas chicas agarraron la mano que sostenía sus cabezas y la miraron intensamente, transmitiéndole en silencio el mensaje, no lo toques, al ver las expresiones decididas en sus rostros, el propio semblante de Malora se ensombreció y murmuró frenéticamente, no, 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 esta no es la forma en que debía ser, la frustración surgió dentro de ella mientras luchaba contra el giro inesperado de los acontecimientos, deberías sentirte desesperado, rogándome que te perdone, esto no, Aurora, su voz apenas un susurro en medio del tormento que asolaba su cuerpo, esbozó una sonrisa burlona mientras murmuraba, jeje, no lo toques, tu perra, en ver también se unió, juntando saliva llena de sangre en su boca y escupiéndola desafiantemente a Malora, aunque Malora tenía el poder de esquivar el ataque, incluso incinerarlo antes de que se acercara, quedó tan desconcertada por todo lo que sucedía a su alrededor que no pudo reaccionar a tiempo, la saliva ensangrentada la golpeó de lleno en la mejilla y le manchó la mejilla izquierda, la saliva repulsiva golpeó la mejilla de Malora, devolviéndola a la realidad, su expresión se torció con ira y gritó, como te atreves, instantáneamente intensificó su control sobre las cabezas de Aurora y Ember, intentando aplastarlas en su rabia, en respuesta, tanto Aurora como Ember soltaron gritos desgarradores que atravesaron la tranquila noche, justo cuando las manos de Malora estaban a punto de cerrarse sobre sus cabezas, de repente, una brillante energía azul surgió repentinamente del suelo a unos metros de distancia, bañando todo el bosque con un resplandor luminoso de otro mundo, la luz etérea se extendió hacia el cielo, como si apuntara a perforar los mismos cielos, dentro de esta deslumbrante exhibición, los ojos de Atticus se abrieron de golpe con una repentina sacudida, todo su ser estaba rodeado por una energía azul vívida y pulsante, que surgía con una vitalidad electricante y emanaba un aura de puro poder, lo que está sucediendo Atticus reflexionó mientras sus pensamientos corrían, había estado conversando con Cedric hace apenas unos momentos, y ahora se encontraba aquí, experimentando esta intensa energía recorriendo toda su existencia, fue esta la sorpresa él pensó, supuso que este era el sorprendido Cedric que había dicho que lo estaba esperando, Atticus se sentía bien, increíblemente bueno, fue algo difícil de describir, era como si pudiera hacer cualquier cosa, como si nada pudiera rivalizar con su nueva fuerza, como si fuera invencible, no, no fue difícil de describir, él lo entendió perfectamente, esta energía que corría por su cuerpo era poder, era poder en su forma más pura, no estaba potenciando algo en particular en su cuerpo, estaba potenciando todo, su cuerpo, su mana, su línea de sangre, su fuerza, su inteligencia y percepción, cada faceta de su ser fue amplificada, cada una de sus heridas se curó en un instante, nunca antes en su vida se había sentido tan bien, sus ojos recorrieron la escena con una mirada, viendo ya todo en un radio de 300 metros con precisión milimétrica, su expresión se oscureció cuando vio algunos cuerpos sin vida de aprendices esparcidos por el suelo, su mirada se volvió aterradora cuando vio a Ember y Aurora siendo sostenidas por la cabeza por Malora, gritando de dolor, sin perder ni un segundo, Atticus se movió, cada uno de estos eventos ocurrió en menos de un segundo, la velocidad actual de los pensamientos de Atticus estaba más allá de lo que muchos podían imaginar, Malora acababa de notar la cegadora luz azul que emanaba de su derecha, pero antes de que pudiera reaccionar, una fuerza abrumadora y aplastante chocó con su cabeza, provocando un impacto catastrófico, la fuerza era tan inmensa que su pómulo se hundió inmediatamente, su cabeza se hundió y, en una fracción de segundo, su cabeza explotó como un tomate maduro golpeado por una bola de demolición imparable, los ojos de Astrion y Borlock inmediatamente se entrecerraron hasta convertirse en alfileres, ¿qué demonios acababa de pasar?, ambos no pudieron atrapar nada, de repente, ambos vieron una luz azul ascendiendo en el cielo y, de repente, la cabeza de Malora estalló, su atención se centró abruptamente en la fuente, ante ellos estaba un joven, su cabello blanco como la nieve cayendo majestuosamente encascada, su figura suspendida en el aire, una luz azul brillante y abrasadora emanaba de su forma, envolviéndolo por completo, sus luminosos ojos azules ardían con notable intensidad, irradiando un tono más profundo, casi cerúleo, una katana, que zumbaba con una energía incontrolable, estaba firmemente sujeta a su cintura, Atticus dirigió su mirada hacia arriba, fijándola firmemente en Astrion y Borlock, su voz helada cuando declaró, estás muerto, capítulo 108 juicio, al escuchar las frías palabras de Atticus, Astrion y Borlock reaccionaron de manera diferente y sus expresiones cambiaron en consecuencia, la mirada inicial de confusión de Borlock se transformó gradualmente en una sonrisa inquietante, y no pudo evitar reírse, un sonido ronco escapó de sus labios, le parecía casi absurdo que un niño de apenas diez años se atreviera a amenazarlo, un mocoso de diez años me está amenazando murmuró, sacudiendo la cabeza como si fuera incrédulo, la audacia de este niño era algo que no podía entender del todo, por otro lado, la respuesta de Astrion fue completamente diferente, las palabras de Atticus tuvieron un efecto aleccionador en él, y su rostro inmediatamente se contrajo en un ceño fruncido, muerto, a él, había sido huérfano desde que tenía uso de razón, pero nunca le había importado, quien necesitaba padres cuando tenías el poder, se le conocía como un genio desde la infancia, despertó un linaje extremadamente raro y alcanzó el rango de experto en un tiempo récord, su línea de sangre era tan poderosa que no tenía igual en el mismo rango, ahora un simple cachorro que había ganado un pequeño aumento de poder se atrevió a amenazarlo, el aura de Astrion surgió de inmediato y el espacio mismo pareció enrollarse a su alrededor, una muestra de su notable control sobre el elemento espacial, Borlock, inicialmente lleno de confianza, trago saliva cuando vio la reacción de Astrion, mierda, él está enfadado él pensó, todos en la rama de la orden de obsidiana en el sector 3 sabían que nunca debían meterse con Astrion, cualquiera que lo hubiera hecho enojar en el pasado no había vivido para contarlo, Borlock no pudo evitar flotar sutilmente hacia un lado, lejos del furioso Astrion, quería evitar las consecuencias de su ira, mientras tanto, el que había hecho enfurecer a Astrion, Atticus, ya había apartado su mirada de los dos hombres, ya había emitido un juicio y se aseguraría de cumplirlo, dirigió su mirada hacia Aurora y Ember, quienes flotaban suspendidas en el aire, a las cuales estaba manipulando, de repente, con un pensamiento, el agua los envolvió a ambos, también dirigió su mirada a los otros aprendices tirados en el suelo y, con un pensamiento, el agua envolvió a todos y cada uno de ellos, comenzando a curarlos a una velocidad visible, la repentina energía que fortaleció a Atticus había impulsado las habilidades de su línea de sangre elemental a alturas inimaginables, Atticus podía sentir que podía controlar los cuatro elementos sin necesidad de contacto dentro de un radio de 100 metros con sólo un pensamiento, la energía también aumentó la potencia de su línea de sangre, al contemplar las formas maltratadas de Ember y Aurora, Atticus no pudo evitar preguntarse cómo le había tomado tanto tiempo, Cedric le había dicho que sólo le habría tomado unos segundos, y luego que pasó reflexionó, salió de sus pensamientos al ver a Aurora y Ember abriendo los ojos, ambos inmediatamente sonrieron al verlo, aunque lucía diferente a lo habitual, no había manera de que lo confundieran, era Attico, Atticus dejó escapar un suspiro de alivio al verlos bien, está bien, yo me encargaré del resto ahora, les aseguró, su voz se volvió suave, Ember y Aurora sonrieron y asintieron, si dijo que se ocuparía de ello, entonces lo haría, ambos confiaban mucho en él, luego, Atticus manipuló la tierra debajo de ellos para formar una cama y los apoyó sobre ella, la ira de Astrion era palpable, fue simplemente ignorado, por un niño, el espacio a su alrededor pareció crujir aún más a medida que su aura se elevaba aún más, Borlock, mátalo, ordenó de inmediato, a pesar de estar furioso por la indiferencia de Atticus, eso no cambió el hecho de que sentía que estaba por debajo de él atacar a un niño, Borlock dejó escapar un suspiro silencioso y pensó, ¿por qué pasar por todo eso si no ibas a atacar en primer lugar? y dirigió su mirada hacia Atticus y se concentró, inmediatamente, se formó un brillo púrpura en su bastón, giró y se expandió, y él murmuró, orbe de la muerte, a gran velocidad, disparó y cortó el aire hacia Atticus, que todavía estaba frente a Ember y Aurora, cuando el orbe púrpura se acercó a los cinco metros, de repente un número incalculable de rayos azules llenaron el aire, cada rayo cortando el orbe como mil hojas afiladas, el orbe fue cortado en innumerables pedazos y sus llamas se extinguieron, las expresiones de Astrion y Borlock se congelaron, ese golpe, fue rápido, demasiado rápido, ese nivel de fuerza no era algo que un niño debería poder mostrar, ¿qué pasó?, ¿cómo se volvió tan poderoso?, Atticus ni siquiera se movió, todavía estaba frente a Ember y Aurora, como si un orbe en llamas no hubiera amenazado con quemarlo hasta convertirlo en cenizas, anteriormente, cuando escaneó el área, vio que alrededor del 10% de los alumnos murieron, y algunos apenas sobrevivieron, si hubiera tardado un segundo más en despertar, Ember y Aurora podrían haber estado entre ellas, su corazón no pudo evitar contraerse al pensar en lo cerca que estaba de perderlos, ¿no dijo Cedric que habrían sido solo unos segundos?, ¿qué pasó?, Atticus reflexionó, Cedric le había asegurado que pasar seis meses dentro del reino del arma vital solo serían unos segundos en la vida real, pero viendo todo lo sucedido, era obvio que habían pasado más de unos pocos segundos, Atticus se despejó la cabeza de pensamientos innecesarios, no importa, Atticus se giró para mirar al dúo y sus ojos, antes suaves, ahora emanaban una mirada gélida y escalofriante, Cedric no tenía la culpa, ya lo había ayudado mucho, los culpables fueron los que estaba mirando actualmente, ellos serían los que sentirían su vida, Atticus no les dijo una palabra, no era necesario, él ya les había dicho su destino y eso era todo lo que obtendrían, el aura cerulea que rodeaba a Atticus se intensificó, adquiriendo un tono infernal, mientras sus penetrantes ojos azules ardían con una intensidad que podía quemar el alma, Atticus puso sus manos en la empuñadura de su katana y habló, sus palabras eran un juicio, capítulo 109 Incredulidad, en el instante en que los dedos de Atticus tocaron la empuñadura de su katana, Astrion inmediatamente sintió peligro, era un sentimiento que nunca antes había sentido en su vida, el tipo de sentimiento que lo desconcertaba hasta lo más profundo, se había enfrentado a numerosos rangos de expertos, especialmente aquellos que se consideraban genios en el dominio humano, e incluso entonces, nunca antes se había sentido así, pero ahora se sentía así por un niño, Astrion inmediatamente descartó ese pensamiento absurdo de su cabeza, fue imposible, en respuesta, intensificó la emanación de su aura, expandiendo el límite del espacio previamente distorsionado de apenas 10 metros a unos asombrosos 30 metros, el aire a 30 metros a su alrededor crepitaba con intensidad, Borlock, ya notando el aumento del aura de Astrion, había comenzado a alejarse aún más, no tenía intención de quedar atrapado en la mira, después de recibir este poder de sólo Dios sabe dónde, Atticus sintió que se habían abierto muchas cosas para él, fue un sentimiento surrealista, era como si todo lo que había estado haciendo antes estuviera mal, su forma de caminar era incorrecta, incluso su forma de respirar, cuando estaba a punto de utilizar el primer arte, inmediatamente sintió que algo andaba mal, sus movimientos, posturas, todo, eran innecesarios, el primer arte era simple, un corte rápido e infalible de un punto a otro, ese patrón de explosión no era necesario, la postura no era necesaria, sólo se necesitaron tres ráfagas grandes y rápidas, una para su pierna, otra para su brazo y otra para su espada, en el lapso de un segundo, Atticus construyó tuberías sin esfuerzo, conectando su núcleo de mana con su cuerpo, era un marcado contraste con el minuto que le había llevado lograrlo anteriormente, con la mano derecha apoyada en la empuñadura de la katana, el aire alrededor de Atticus comenzó a moverse, lanzó tres ráfagas colosales en rápida sucesión, cada una de las cuales hizo temblar la tierra debajo de él, y luego, con una velocidad casi telepática, se desdibujó y se movió, el suelo sobre el que se encontraba hace unos momentos se hizo añicos, dejando un cráter sustancial a su paso, Atticus apareció frente a Astrion en el aire con una velocidad de teletransportación, cruzando el espacio que debería haberlo afectado con una velocidad inimaginable, como si ni siquiera estuviera allí, su brillante y afilada katana apareció en el cuello de Astrion en un abrir y cerrar de ojos, la sorpresa de Astrion fue palpable, que pronunció desconcertado mientras la espada de Atticus flotaba peligrosamente cerca de su cuello, pero su pregunta fue recibida con silencio, sólo con la mirada fría y escalofriante de los ojos ceruleos de Atticus, Astrion inmediatamente sintió un peligro como nunca antes había sentido, sabía, sabía que si no se movía, moriría, inmediatamente, tan rápido como nunca antes había actuado, convocó a su línea de sangre espacial, y antes de que la espada de Atticus pudiera cortarle el cuello, de repente desapareció, reapareciendo muy lejos de la escena, el corte afilado de Atticus atravesó el aire vacío, separando las nubes durante unos pocos kilómetros, Astrion apareció a doscientos metros de la escena, con expresión aún de incredulidad, yo, me escapé murmuró con incredulidad, pero entonces, sus sentidos se agudizaron cuando sintió un hilo de calor en su cuello, lo tocó, examinando el líquido rojo que manchaba sus dedos, y la sombría realidad se instaló, no, no puede ser, murmuró, intentando negar lo innegable, fui herido por un niño, como si la realidad se apoderara de él, se dio cuenta, aumento, Borlock, que inicialmente estaba a unos metros de Astrion, reaccionó y gritó, su voz atravesó la noche, Borlock quedó sorprendido por la fuerza que había mostrado Atticus, ni siquiera vio moverse a Atticus, sus instintos de supervivencia se activaron de inmediato y supo que tenía que atacar a Atticus primero antes de que pudiera desaparecer nuevamente, inmediatamente, todo su cuerpo se incendió con una espeluznante llama púrpura, su presencia amenazadora saturó los alrededores, su capa se incendió cuando el fuego inmediatamente la devoró, revelando sus rasgos sin pelo, su cabeza era calva, sin cejas ni pelo en la cara, con un pensamiento, las llamas surgieron y se acumularon detrás de él, tomando una forma siniestra, materializando una cara de 15 metros de largo, con una mueca y una sonrisa malvada, el grotesco rostro abrió la boca y un malévolo resplandor púrpura se reunió, disparándose a una velocidad increíble hacia Atticus, que permaneció suspendido en el aire, Atticus permaneció imperturbable, su expresión seguía tan gélida como siempre, con una simple extensión de su mano izquierda, una esfera de fuego ardiente se condensó y crepitó con poder contenido, el pequeño orbe de llamas parecía estar al borde de una erupción, esperando el momento adecuado, en un abrir y cerrar de ojos, explotó en una enorme y feroz tormenta de fuego, eclipsando el ataque de Borlock tanto en tamaño como en intensidad, una enorme ola de fuego cubrió la vista de Borlock, iluminando todo el bosque, la colisión cataclísmica se desarrolló en el aire, y las llamas de Atticus devoraron y extinguieron las de Borlock como una marea despiadada que se traga una vela parpadeante, el impacto envió ondas de choque que resonaron en el bosque, creando un espectáculo cegador de poder ardiente que se extendió por kilómetros, mientras el implacable asalto continuaba su avance a alta velocidad hacia su objetivo previsto, los ojos de Borlock se abrieron con puro horror, rápido como una sombra, se impulsó lejos del devastador ataque, las llamas de Atticus continuaron avanzando, aterrizando en el suelo del bosque, creando un efecto que fue nada menos que apocalíptico, mientras una erupción devastadora envió ondas de choque que recorrieron el bosque, los verdes árboles, que alguna vez se alzaron altos y orgullosos, quedaron reducidos a nada más que restos humeantes, para entonces, la mayoría de los alumnos ya estaban despiertos, incluso Enver y Aurora observaron la pelea con gran expectación, sólo un pensamiento resonó en sus mentes, es realmente Atticus. Capítulo 110 Perdí, tan pronto como Astrión llegó a esa conclusión, su expresión se oscureció de inmediato, murmuró con fría determinación, «Bien, te mostraré tu lugar», su ira brillaba, el mismo aire que rodeaba a Astrión pareció responder a sus palabras, en un instante, su forma se envolvió y distorsionó y desapareció, su reaparición fue tan rápida como su desaparición, materializándose a veinte metros de Atticus, su voz con un tono helado mientras invocaba control de gravedad, el aire dentro de un asombroso radio de cien metros de él comenzó a cambiar y deformarse, volviéndolo inmediatamente denso y opresivo, era como si el concepto mismo de gravedad se hubiera intensificado repentinamente doscientas veces, todo, incluidos Atticus y Borlock, se encontraron sujetos a una fuerza inflexible y despiadada, cayeron en picado a un ritmo vertiginoso, aplastados bajo el peso de una gravedad que se había vuelto caprichosa, «¿Puede controlar la gravedad? ¿Es el linaje espacial?», Atticus reflexionó tranquilamente sobre la situación mientras caía, había leído sobre diferentes linajes en el dominio humano, por lo que conocía muy bien la mayoría de sus capacidades, no muchos poseían la capacidad de controlar la gravedad y, dado que Astrion se había teletransportado cuando casi le cortó la cabeza, Atticus pudo identificar fácilmente su línea de sangre, «¿Tengo que encontrar una salida a esto?», pensó, con la mente acelerada, todo su movimiento estaba actualmente restringido hasta el punto de que levantar un solo dedo requería un gran esfuerzo, sabía que incluso moverse sería difícil en este estado, y mucho menos luchar. La inteligencia mejorada de Atticus, como resultado del aumento de poder que había recibido, funcionó rápidamente, generando varias soluciones alternativas en menos de un segundo. Con un solo pensamiento, Atticus estimuló su línea sanguínea de aire con mana y la movió por su cuerpo, el proceso se realizó en milisegundos, inmediatamente sintió que su cuerpo se volvía más ligero y, en un instante, ingrávido, inmediatamente sintió que el efecto de la gravedad sobre él se reducía a un gran margen, pero no fue completamente. La gravedad aún podría afectar a objetos o entidades que no tienen peso, siempre que posean masa. Independientemente de cuánto imitara el cuerpo de Atticus el aire, la gravedad todavía afectaba el aire. Rápidamente manipuló el aire a su alrededor y logró detener su descenso. Atticus podía sentir la dificultad para manipular el aire debido al aumento de la gravedad. El peso añadido hizo que el aire fuera más difícil de controlar, pero logró mantener el equilibrio manipulando el aire bajo sus pies, creando un punto de apoyo en el aire. La sorpresa de Astrion fue palpable cuando observó que Atticus no se veía afectado por el aumento de la gravedad. Sin perder un solo momento, desapareció y reapareció directamente frente a Atticus al instante. Con la mano preparada para dar un puñetazo, el espacio mismo pareció ondularse alrededor de su puño. El aire que rodeaba su puño se distorsionó y deformó, aumentando la velocidad del golpe. Rápidamente, golpeó. La gran velocidad del golpe generó un estallido sónico, provocando un ruido ensordecedor parecido a un trueno. Las cejas de Atticus se fruncieron mientras sus pensamientos corrían. Ese golpe, no había forma de bloquearlo. El puñetazo contenía puro elemento espacial, su sola presencia ya estaba distorsionando el espacio. Si ese golpe aterrizaba, no había forma de sobrevivir. Reaccionando rápidamente, Atticus dejó de estimular el elemento aire y dejó de manipular el aire. La gravedad inmediatamente actuó sobre él, empujándolo hacia el suelo. Sin embargo, la expresión de Astrion permaneció sin cambios, y su puñetazo continuó su trayectoria hacia Atticus mientras murmuraba con voz gélida, control de gravedad. Inmediatamente, el descenso de Atticus se detuvo abruptamente cuando la gravedad casi cayó a cero. Los labios de Astrion se curvaron en una sonrisa siniestra al presenciar esto, su golpe aún se dirigía ininterrumpidamente hacia Atticus. Atticus observó todo lo que sucedía en cámara lenta. Ni siquiera entró en pánico cuando Astrion cambió la gravedad. Su mente trabajaba tan rápido que había pensado en los planes A.A.J. cuando planeó por primera vez dejar de estimular su línea sanguínea de aire. Rápidamente, inició el plan B estimulando su línea de sangre de fuego con mana. Levantó las manos y apuntó a Astrion, liberando una colosal y expansiva ráfaga de fuego de sus palmas. Las llamas inmediatamente envolvieron la forma de Astrion y expulsaron a Atticus lejos del área. Atticus ejecutó un giro en el aire, fijando sus ojos en el lugar donde acababa de estar. Notó a Astrion completamente ileso, con el espacio a su alrededor distorsionado y crepitando, el fuego aparentemente no podía acercarse a su forma. El espacio distorsionado que lo rodea es un problema, Atticus era muy consciente del problema que planteaba el espacio que rodeaba a Astrion. En su primera interacción, cuando casi le cortó la cabeza a Astrion, tan pronto como entró al espacio, observó una desaceleración significativa en su velocidad. Si no se hubiera movido inicialmente a gran velocidad, estaba seguro de que habría disminuido la velocidad a paso de caracol. Si no tenía cuidado y se permitía quedar atrapado solo por un segundo, estaba seguro de que Astrion no perdería esa oportunidad y lo golpearía con uno de esos golpes impedidos por el espacio. Pero con esa interacción, Atticus ya había encontrado una manera de evitar esa debilidad. Era simple, velocidad abrumadora. Si se movía a una velocidad increíble, los efectos del espacio sobre él serían mínimos en el mejor de los casos. A Atticus nunca le habían gustado las batallas prolongadas, simplemente era perder el tiempo. A menos que estuviera entrenando, le gustaba ir a toda potencia desde el principio y terminarlo lo más rápido posible. Inmediatamente lanzó la asombrosa cantidad de nueve ráfagas rápidas de su núcleo de mana. Un marcado contraste con su límite anterior de cinco, centrándose tres en cada una de sus piernas, manos y espada. Astrion, que notó el cambio en el aura alrededor de Atticus como si se estuviera preparando para atacar, sonrió. Este tonto cree que podrá pasarse burlo. La intensidad del espacio distorsionado que lo rodeaba no se podía comparar con el último por el que había atravesado. La última vez no estuvo ni al 30% de su mejor nivel. Actualmente, el espacio que lo rodeaba era del 80%. Incluso los rangos de expertos que ingresan a este espacio se ralentizarían. Una vez que quede atrapado en el espacio, le romperé las extremidades y le impediré moverse. Sus labios parecieron curvarse cuando llegó a esta conclusión. Finalmente podría darle una lección a este cachorro. Flotando suspendido en el aire, Atticus adoptó una postura que desafiaba la imaginación. Con ambas manos agarrando firmemente la empuñadura de la katana y la hoja doblada contra su espalda, con las rodillas pegadas al pecho, la figura de Atticus parecía congelada en el aire. Entonces, como si el tiempo mismo se hubiera hecho añicos, Atticus se movió. Fue una erupción de velocidad que desafió todos los intentos de rastrearla. Para Astrión y los demás espectadores, Atticus parecía como si no se hubiera movido en absoluto y su postura no había cambiado. Astrión de repente sintió una sensación surrealista, mientras el mundo a su alrededor se desdibujaba. Sintió como si estuviera cayendo del aire. Lo que está sucediendo pronunció, su voz cargada de desconcierto. Pero la realidad lo golpeó como un rayo cuando vio a Atticus flotando cerca de su cuerpo sin cabeza, con un corte azul en lugar de donde debería haber estado su cabeza. Lo habían decapitado. La conmoción de Astrión era palpable, perdí, su pregunta permaneció en el aire, cargada de incredulidad, mientras su cabeza cortada descendía del cielo. Capítulo 111 Egoísta. Tan pronto como Borlok vio la cabeza de Astrión caer del cielo, su corazón inmediatamente se contrajo en total shock. Era como si todo su mundo se estuviera desmoronando. Astrión perdiendo ante un niño. No creía que tal cosa fuera posible. Cabe señalar que Astrión era conocido como un genio entre los genios en el rango de experto. Borlok podía contar con un dedo a las personas en el dominio humano con rango de experto que podían luchar contra el de frente y no perder instantáneamente. El linaje espacial de Astrión estaba así de dominado. Pero perder instantáneamente ante un niño. Borlok se dio una pequeña bofetada en la mejilla para ver si estaba soñando, pero la bofetada pareció devolverlo a la realidad y sacarlo de sus pensamientos, como si su cerebro acabara de empezar a funcionar. ¿Qué diablos estoy haciendo todavía aquí? Pensó frenéticamente, dándose cuenta de repente de la terrible situación en la que se encontraba. ¿A quién le importa si es un niño? Lo que importa es que si fuera capaz de matar a Astrión tan fácilmente, ¿qué me pasaría a mí? A pesar de lo trastornado que pueda estar un individuo, siempre existió en todos el instinto de supervivencia. Sin perder tiempo, Borlok se giró y comenzó a alejarse de la escena a gran velocidad. Su intención era clara, huía para salvar su vida. ¿Pero Aticus permitiría eso? A una velocidad que Borlok apenas podía imaginar, innumerables cortes azules repentinamente atravesaron su cuerpo. Los cortes fueron tan rápidos que ni siquiera sintió nada. Continuaron adelante, cortando los árboles frente a Borlok. ¿Qué fue eso? Inmediatamente pensó al ver los árboles talados frente a él, pero sólo el silencio lo recibió. Y entonces, de repente, escuchó el sonido de una voz que envió escalofríos por todo su ser. Sería katana, segundo arte, golpe sin fin. Y como si ese fuera el iniciador, Borlok no pudo reaccionar cuando su forma comenzó a dividirse, comenzando con su cabeza, luego su torso, manos y piernas. Borlok cayó hecho pedazos, sin vida. Aticus envainó su katana con frialdad. De repente dejó escapar una exhalación muy profunda. Aunque las batallas habían sido cortas, todavía le quitaron mucho. Cada centímetro de su cuerpo estaba siendo estresado tratando de contener esa enorme cantidad de energía. Estaba seguro de que la única razón por la que todavía se sentía lleno de vida era por la energía que aún lo recorría. Aticus sabía que una de las principales razones por las que podía manejar esta energía era por su talento mítico. Manejar este poder sin un cuerpo excepcionalmente adaptable era un suicidio. El talento simplemente significaba que también un individuo podía adaptarse al mana en comparación con el resto, mientras que los rangos indicaban el nivel de mana al que el cuerpo ya se había adaptado. Y en cada rango, independientemente del talento, cada individuo básicamente tenía los mismos niveles de mana en su cuerpo. Aunque la energía que lo recorría no era solo mana. Aticus sabía que su talento desempeñaba un papel importante a la hora de contener el poder. Había sabido instintivamente que si la energía fuera un poco mayor, su cuerpo no habría podido soportarla. Era como si la fuente de energía supiera exactamente cuánto podía manejar. Su katana, que de repente dejó escapar un brillo brillante, llamó su atención. Y como si un vacío estuviera absorbiendo algo rápidamente, Aticus sintió que el poder que recorría su ser se agotaba. En menos de un minuto, quedó completamente agotado. Fue como si de repente le hubieran quitado las baterías. Se sentía cansado, le dolía todo el cuerpo y el mana de su núcleo estaba completamente vacío. Estaba usando solo pura fuerza de voluntad para permanecer de pie. Aticus no pudo evitar mirar su katana. Fue Cedric reflexionó. Cedric le había dicho que esperara algo antes de abandonar el reino del arma vital, por lo que tenía sentido que fuera él quien le diera el impulso de poder. Pero Aticus no pudo evitar preguntarse, esa repentina ganancia de fuerza, ¿no podía quedar sin consecuencias, verdad? Aticus estaba muy consciente de la situación de Cedric dentro del arma vital. Básicamente era un prisionero, y el hecho de que solo su alma estuviera en el reino lo hacía aún más misterioso. ¿Cómo había conseguido darle un impulso de poder tan extraordinario y a qué precio? La mirada de Aticus perforó su katana como si buscara respuestas, pero esta última simplemente dejó escapar una sutil vibración. Aticus, que estaba atado a él, supo de inmediato lo que sentía, se sentía tímido. La revelación hizo reír a Aticus, lo que provocó una oleada de dolor por todo su cuerpo. Para un arma tan todopoderosa que básicamente esclavizaba las almas de sus portadores, sus reacciones fueron sorprendentemente inocentes. La situación pareció hacer que Aticus se relajara un poco, pero su humor pareció cambiar por completo mientras contemplaba el cuerpo mutilado de Borlock. Así es, hoy había matado a cuatro personas. Aticus no pudo evitar respirar profundamente. Antes, cuando mató a ese hombre para salvar a Ember, Aticus se sintió enfermo y disgustado por sus acciones. Independientemente de lo cruel e indiferente que fuera hacia los demás, independientemente de lo cruel y brutal que pudiera ser con los demás, quitarle la vida a otro ser humano era profundamente diferente. Poner fin a la vida de un ser humano que tenía sueños, metas y aspiraciones no era algo que uno debería simplemente ignorar, sin importar cuán malvada pudiera ser la persona. Sólo un psicópata trastornado podría acabar con una vida y ni siquiera volver a pensar en ella, algo que Aticus claramente no era. A pesar de tener un ardiente deseo de vengarse del ser que lo envió aquí, Aticus nunca había pensado en matarlo. Pero todos estos sentimientos fueron descartados cuando casi murió y fue enviado al reino del arma vital. En el reino, durante meses, Aticus entrenó y entrenó constantemente hasta que no pudo mover un dedo. Estaba constantemente sólo en sus pensamientos. Aparte de preocuparse constantemente por lo que sucedía afuera, a pesar de saber que afuera el tiempo pasaba lentamente, fue durante ese tiempo que Aticus pudo pensar con calma en todo. ¿Estuvo mal el asesinato? ¿Estaba mal quitarle la vida a otro ser humano? Tener una buena justificación lo convierte en correcto. Después de reflexionar sobre estas preguntas durante meses, Aticus finalmente llegó a una respuesta, no importa, podría decir que mató a ese hombre porque quería proteger a Ember, podría decir que mató a Astrion y Borlock porque sólo se estaba defendiendo y tratando de proteger a todos. Pero eso, al final, fue sólo una excusa. No cambió el hecho de que le quitó la vida a otro ser humano. No cambió el hecho de que le quitó la vida a una persona que podría tener seres queridos esperándolo en casa. Aticus era muchas cosas, pero nunca fue un hipócrita. Había aceptado estos hechos. Había aceptado que era egoísta. Había aceptado que era un asesino. Había aceptado que haría lo que fuera necesario para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos, sin importar el costo. Sí, había matado a esos hombres. Sí, había quitado otra vida. Si alguna vez volviera a surgir la misma situación, ¿seguiría adoptando el mismo enfoque? ¿Todavía quitaría la vida a otro ser humano? Sí, lo volvería a hacer sin dudarlo. Los ojos de Aticus parecieron brillar con intensidad mientras su resolución se reafirmaba. Para protegerme a mí mismo y a mis seres queridos, me volveré egoísta. Capítulo 112 Líder. Aticus salió de sus pensamientos para ver a Ember, Aurora y el resto de los aprendices acercándose a él. No pudo reaccionar cuando de repente una pequeña niña chocó con su forma que ya luchaba, haciéndolo caer de espaldas. Aticus sintió una enorme ola de dolor sacudir su cuerpo y, a pesar de no ser ajeno al dolor, no pudo evitar dejar escapar un gruñido. Miró su pecho para ver la fuente de sus problemas, Aurora, quien lo abrazó con el rostro enterrado en su pecho. Cuando estaba a punto de quejarse, de repente sintió humedad en el pecho donde estaba enterrada la cabeza de Aurora. Aticus dejó escapar una cálida sonrisa ante los silenciosos sollozos de Aurora. Levantó la mano y le dio suaves palmaditas en la cabeza. Ella debe haber estado preocupada, pensó. Sin embargo, no pudo resistirse, siempre fuiste una llorona, bromeó con Aurora con una sonrisa. Ella inmediatamente se estremeció, dejando escapar un sonido grave, y luego le limpió las lágrimas en la ropa y le dio un rápido puñetazo en el estómago, lo que hizo que la cara de Aticus se contrajera. Ella rápidamente se levantó y replicó, ¿Quién es un llorón? Aticus soltó una risita y se frotó el estómago donde Aurora acababa de golpear mientras se levantaba. Tan pronto como se puso de pie, otra figura lo abrazó repentinamente, pero este abrazo fue un poco más apagado, murmurando en un tono apenas audible, me alegro de que estés bien. Aticus, al ver a Ember abrazarlo, abrió mucho los ojos con asombro. La silenciosa y fría belleza realmente lo abrazó, estaba completamente conmocionado. No lo malinterpretes, sabía que a pesar de su carácter frío, ella lo amaba a él y a su familia en el fondo, pero esta era la primera vez que lo demostraba abiertamente. Aticus le dedicó otra cálida sonrisa y le acarició suavemente la cabeza, esta vez sin ningún comentario burlón. No quería decir nada que la desanimara de actuar así, le gustaba cuidar a Ember. Después de unos segundos, se separaron y Aticus volvió su mirada hacia el resto de los alumnos. Actualmente eran alrededor de 45. Cinco de ellos habían muerto antes de que Aticus regresara del reino del arma vital. Aticus dejó escapar un breve suspiro. Fue realmente terrible, pero ya estaban muertos, ¿qué más podría hacer? Los muertos sólo podían permanecer muertos. A pesar de que había curado sus heridas, todos todavía tenían un aspecto terrible. Sus ropas estaban completamente rotas y sucias, con manchas de sangre por todas partes. Nunca se podría decir que todos estos eran jóvenes maestros y damas de la estimada familia Ravenstein. Cada uno de los alumnos miró a Aticus con una expresión. No fue un shock, no fue asombro. Era el tipo de expresión que uno le da a cosas que no pueden comprender, miedo. Todos sabían de lo que eran capaces, sabían lo que podían hacer. Sabían muy bien de que eran capaces los genios y los llamados monstruos del dominio humano. ¿Pero qué fue esto? ¿Cómo podrían llamar a este chico de penetrantes ojos azules? ¿Un genio? ¿Un monstruo? ¿Celestial? Nadie podía clasificar lo que les acababa de mostrar. Simplemente no podía ser humano, eso haría que aceptar esto fuera más difícil. Casi todos y cada uno de los alumnos miraron a Aticus con miedo, incluidos Gela, Nate, Sophie e incluso Orion, quien siempre lo había llamado cobarde. Orion nunca se había sentido tan aliviado en su vida. Siempre se había opuesto a Aticus durante su estancia en el campamento porque quería demostrarle a su padre que era mejor que él. Nunca hubiera sabido que en realidad estaba empujando a un dragón dormido todo este tiempo. Dejó escapar un silencioso suspiro de alivio y decidió quedarse entre los alumnos por si acaso. Orion nunca fue alguien que se encogiera de esta manera, pero lo que Aticus acababa de mostrar podía hacer que incluso los corazones más valientes se acobardaran. Mientras todos miraban a Aticus con miedo, sólo la expresión de un aprendiz era diferente, Lucas. Los pensamientos de Lucas eran diferentes a los de los demás alumnos. Sí, reconocía la fuerza de Aticus, pero había motivos para temerla, no. La mayoría de ellos tenían diez años, y el mayor tenía trece. Casi todos en el dominio humano eran más fuertes que ellos. Comenzaría a temer a todos los que conocía sólo porque eran más fuertes que él. La mente de Lucas estaba actualmente concentrada en una cosa, como acercarse a Aticus. Era obvio, muy obvio, que Aticus se convertiría en alguien muy fuerte en el futuro, probablemente incluso en el próximo rango de modelo de la familia. Cuanto antes estableciera una conexión, mejor. Aticus miró a todos los alumnos, todos estaban reunidos a su alrededor. Vio la forma en que lo miraban, con cautela. Pero por la forma en que estaban todos reunidos, a pesar del miedo, era obvio que estaban esperando sus palabras. Ahora pensaban en él como su líder. Aticus mentiría si dijera que quería que otros vieran toda su fuerza, pero no había forma de evitarlo. Su vida estaba en juego y sería un tonto si no usara todo lo que tenía en su repertorio para sobrevivir. A pesar de saber que querían que él se dirigiera a ellos, Aticus sabía que aún no estaban fuera de peligro, todavía estaban siendo cazados. Pero todavía tenía que darles un pequeño empujón. Aticus miró a los alumnos y habló, No puedo decir que entiendo cómo se sienten todos ustedes actualmente. Algunos de ustedes probablemente perdieron a alguien cercano a ustedes en el campamento. Sus palabras hicieron que algunos de los aprendices apretaran las manos y las lágrimas corrían por sus rostros mientras intentaban usar sus mangas para secarlas. Aticus dejó escapar un suspiro silencioso al ver esto. Al fin y al cabo, todavía son niños, pensó. Continuó, y no puedo decir que sepa exactamente lo que tienen en mente actualmente. Pero lo que sí sé es que todos queremos lo mismo, sobrevivir. El bosque estaba en silencio, sólo se podía escuchar el sonido de la voz de Aticus, cada alumno escuchaba atentamente. Te lo prometo, habrá tiempo para vengarnos más tarde, pero para tenerlo más tarde, primero debemos sobrevivir. Aún no estamos fuera de peligro, todavía nos están persiguiendo y tenemos que seguir moviéndonos. Mientras decía esto, Aticus se giró y respiró hondo para contener el dolor que atormentaba su cuerpo. Dio un paso adelante y comenzó a correr por el bosque, seguido por todos los alumnos. Continuaron avanzando por el bosque. Capítulo 113 Anastasia. Dentro de una habitación, se podía ver a una mujer de cabello rubio durmiendo en la cama. La habitación en sí rezumaba opulencia en cada detalle, y cada mobiliario y decoración era un testimonio tanto de fastuosidad como de buen gusto. Las paredes estaban adornadas con un elegante papel pintado de damasco de color crema. Las cortinas, confeccionadas con seda fina, se ondulaban con gracia con alguna corriente de aire ocasional que entraba en la habitación. La mujer dormía en un enorme colchón tamaño kin, con una manta grande y gruesa que le cubría las piernas hasta el cuello y un antifaz que le cubría los ojos, pero eso hacía poco para ocultar la intensa belleza de su rostro. Al otro lado de la cama, se podían ver señales de que alguien más había estado durmiendo allí antes, con la manta que cubría ese lado de la cama movida y la cama todavía un poco comprimida. La habitación estaba completamente en silencio, ni siquiera el tic-tac del reloj se escuchaba en la habitación. De repente, sin previo aviso, los ojos de Anastasia se abrieron. La habitación estaba bañada por el suave resplandor de la luz de la mañana mientras ella se despertaba de su sueño. Su primer acto fue quitarse suavemente la máscara que cubría sus ojos. Con un lánguido estiramiento y un bostezo indulgente que llenó la habitación, su mirada se desvió hacia el otro lado de la cama donde debería estar durmiendo alguien en particular y la vio vacía nuevamente. Un dejo de tristeza tiñó su expresión al ver esto. Él todavía no puede perdonarse a sí mismo, pensó. Después de unos momentos de contemplación, Anastasia balanceó las piernas al costado de la cama y se levantó. Sus pasos fueron medidos mientras se dirigía hacia el otro lado de la habitación. Allí, en la pared colgaba un gran cuadro, un momento congelado capturado en el tiempo. Los ojos de Anastasia se encontraron con los de un joven de penetrantes ojos azules y una tierna sonrisa apareció en sus labios. «¿Te extraño, at?» Susurro. Con una mirada final y prolongada a la fotografía, Anastasia entró al baño para prepararse para el día. A pesar de ser la dama de la familia Ravenstein que gobernaba todo el sector 3 y tenía acceso a sirvientas que podían hacer todo por ella, Anastasia se había negado a que las sirvientas hicieran cosas mundanas como bañarla y vestirla. Ella creía que, como ser humano adulto, lo menos que uno podía hacer era cuidar su propia higiene. Como adulto, ¿por qué dejarías que otra persona te bañara? Después de unos minutos, Anastasia terminó de prepararse y se vistió con un elegante vestido azul que ondeaba con gracia a cada paso. El vestido estaba adornado con intrincados bordados, que recuerdan a un delicado encaje, creando un fascinante tapiz de patrones que realzaban la belleza del conjunto. Salió de la habitación e inmediatamente vio a Aria, su ravenblade de confianza, al otro lado de la puerta. Con una profunda y respetuosa reverencia, Aria saludó a su dama. Buenos días mi dama. Anastasia le devolvió el saludo con una cálida sonrisa mientras comenzaba a caminar por el pasillo lujosamente decorado. Buenos días Aria. ¿Cómo estuvo tu noche? Aria siguió a Anastasia mientras caminaban. Estuvo bien, mi señora. Gracias por preguntar, responder, respondió. Anastasia nunca había sido alguien que dejara que el poder se le subiera a la cabeza. Si bien entendía muy bien su posición, siempre se aseguraba de brindar a cada persona un mínimo de respeto. Todos eran seres humanos, no estaría de más tratarlos de esa manera. Pero a pesar de la naturaleza amorosa de Anastasia, muchos todavía la conocían como un demonio. Uno sólo podría preguntarse por qué. Mi señora, mi señora, recibió reverencias de doncellas y guardias mientras recorría la propiedad, de camino a la sala de reuniones para ocuparse de los asuntos familiares. Los Ravenstein eran los encargados de defender diferentes puestos de avanzada en el frente de guerra contra los Thorban. La fuerza militar del dominio humano estaba dividida en muchas facciones, y cada familia de nivel 1 controlaba cada facción. Cada facción tenía diferentes responsabilidades asignadas por la alianza humana, que estaba controlada por todos los paragones. Había muchos generales Ravenstein en el ejército, y Avalon estaba entre ellos. Era una posición que a veces le exigía dirigirse personalmente al campo de batalla. En aquellos tiempos, los asuntos familiares quedaban a cargo de Anastasia, y al ver lo bien que manejaba todo, Avalon decidió dejarle las cosas a ella, incluso cuando él estaba cerca, aunque siempre estuvo informado de cualquier decisión importante que ella quisiera tomar. Anastasia era muy hábil en manejar asuntos como éste. Su familia, los Craifal, estaban profundamente involucradas en el mundo del comercio y el comercio. Se destacaron en la negociación de acuerdos y la acumulación de riqueza, y Anastasia era conocida como un genio en el comercio desde su infancia. Pero a pesar de eso, Anastasia siempre había anhelado algo más, algo más allá de los límites de las expectativas de su familia. El viaje de Anastasia para volverse fuerte no fue fácil. Enfrentó innumerables obstáculos y desafíos, tanto externos como internos. Tenía que demostrar su valía constantemente, no sólo ante los demás sino también ante sus propias dudas. Gracias a su perseverancia y determinación, Anastasia se labró su propio camino y se convirtió en una formidable persona con rango de maestro, temida en el campo de batalla. Pero había dejado atrás su vida de guerra después de quedar embarazada de Atticus y decidió concentrarse en su pequeño sol. Anastasia sonrió al recordar una vez más a su bebé, ¿qué crees que está haciendo ahora mismo, Aria? Aria sonrió levemente, algo que rara vez sucedía. Conociendo al joven maestro, probablemente esté entrenando duro, mi señora, respondió ella. Anastasia no pudo evitar mostrar una pizca de preocupación, con el rostro ligeramente fruncido. Tienes razón, estuvo de acuerdo con Aria. Conocía bien a su hijo, ella sabía que él pasaría casi todo el día entrenando. Atticus era un niño raro de diez años y Anastasia lo sabía bien. Espero que al menos haya hecho algunos amigos, murmuró cuando la puerta de la sala de reuniones se abrió y entró con Aria justo detrás de ella. Capítulo 114 Trueno. Después de una hora, Anastasia terminó la reunión. La reunión era una reunión semanal de rutina a la que asistían los jefes de todas las ramas importantes de la familia. Anastasia recibió informes sobre todo lo que estaba sucediendo, ya fuera relacionado con el mundo empresarial y los posibles movimientos del consorcio Ravencrest, o información recopilada por Silent Nexus en el dominio humano. La llegada de la tecnología hizo que todo fuera más fácil para todos, sin necesidad de que los miembros asistieran personalmente a la reunión. Salió de la sala de reuniones con Aria y atravesó la finca hasta un gran edificio ubicado cerca del centro de la finca. Este edificio era el segundo en tamaño y sólo estaba detrás de la mansión principal. Mientras se acercaba al edificio, un rápido escaneo permitió que las puertas se abrieran rápidamente y Anastasia y Aria entraron. Caminó por el edificio con familiaridad y, después de un minuto, entró en una habitación. La sala era enorme y Anastasia se encontró en una plataforma elevada, supervisando un mar de pantallas y operativos trabajando diligentemente. Debajo de ella, filas de largas mesas llenas de gente frente a pantallas individuales estaban dispuestas en formación circular. Cada persona estaba inmersa en sus tareas, sin siquiera comprobar quién había entrado. En el centro de la sala, una enorme pantalla del tamaño de una pared mostraba una vista completa de varias partes del sector. Era un cuadro fascinante de información en tiempo real, con mapas, datos y transmisiones de vídeo en vivo en constante cambio. Esta sala era la sala de control central de todo el sector, donde la familia Ravenstein utilizaba sus satélites para monitorear todo el sector. Cada lugar del sector podría ser monitoreado desde esta sala. También se podrían monitorear algunos lugares en otros sectores, aunque eso alertaría al oficialismo involucrado. Al mirar a la gente en la habitación, Anastasia inmediatamente encontró su objetivo. Estaba apoyado contra la pared de la habitación, sin mirar a nada en particular, completamente inmerso en sus pensamientos. Ella comenzó a caminar hacia él, pero incluso después de acercarse, él todavía no registró su presencia. Anastasia frunció el ceño, una cosa que las mujeres más odian es que su hombre no les preste atención. Ejen, se aclaró la garganta audiblemente. El sonido pareció sacar a Avalon de su ensoñación. Se giró y vio a Anastasia mirándolo. Oh, cariño, ¿cuándo llegaste aquí? Avalon preguntó torpemente al ver a Anastasia. Justo ahora, respondió ella. Al mirar la apariencia de Avalon, su expresión se volvió triste. Avalon parecía haberse quedado sin palabras. Tenía enormes bolsas debajo de los ojos, barbas descuidadas formándose en su rostro e incluso la ropa que vestía era la que usaba ayer. Incluso después de que pasaron todos estos años, Avalon no había dejado de buscar al asesino de Ariel. Al ver la expresión triste de Anastasia, Avalon se rascó torpemente la nuca, una acción que estaba empezando a hacer con frecuencia. No te preocupes, Ana, estaré bien. Cuando Avalon estaba a punto de tranquilizar a Anastasia, de repente ella se acercó a él, lo agarró de la mano y comenzó a arrastrarlo fuera de la habitación. Avalon inicialmente había querido protestar, pero se detuvo inmediatamente cuando vio la expresión de Anastasia. Ella no estaba aceptando un no por respuesta. Anastasia arrastró a Avalon y salió, atravesando la finca de regreso a la mansión principal, sin que ninguno de los dos hablara en todo momento. Después de unos minutos, Anastasia y Avalon llegaron a la sala de estudio. Aria permaneció afuera, con la intención de detener a cualquiera que intentara molestarlos. Anastasia soltó su mano y caminó hasta el centro de la habitación y luego dijo, reproduce la última lista de reproducción. Inmediatamente, una voz robótica respondió, reproduciendo, una relajante música clásica comenzó a sonar de fondo y Anastasia estiró sus manos hacia Avalon, dejando clara su intención. Ella le estaba pidiendo que bailara con ella. Avalon miró a su esposa a los ojos y comprendió que ella no sólo estaba preguntando, no tuvo más remedio que aceptar. Con un pequeño suspiro, se acercó a ella y le tomó la mano. Sin intercambiar palabras, la pareja comenzó a moverse al ritmo de la música, dejándose llevar por ella y encontrando consuelo en el abrazo de su pareja. Después de unos minutos, con la cabeza apoyada en el pecho de Avalon, Anastasia habló con la voz llena de anhelo, «Te extraño, cariño». El corazón de Avalon se apretó de inmediato. Sabía que había estado descuidando a Anastasia desde hacía un tiempo, pero no podía evitarlo. No importa cuánto intentara descansar o dormir, el rostro de Ariel siempre aparecía en su cabeza. Incluso había empeorado hasta el punto de afectar su sueño. A pesar de ser un individuo con rango de gran maestro que puede pasar semanas sin dormir, eventualmente necesitaba descansar. Esta era una de las razones por las que quería encontrar a Ronad lo más rápido posible. Pero al ver lo triste que estaba Anastasia, su corazón se apretó. La abrazó aún más y, cuando estaba a punto de hablar, Bowman irrumpió repentinamente en la sala de estudio, sorprendiéndolos a ambos. Antes de que pudieran siquiera preguntar qué pasó, Bowman habló rápidamente y cada palabra parecía destrozar su mundo. Ha pasado más de una hora y el campamento Raven aún no ha informado. Se han cortado todas las comunicaciones y el portal no responde. Inmediatamente después de que se pronunciaron esas palabras, no hubo respuesta, ni reconocimiento, ni una sola palabra pronunciada. Sin embargo, una aura abrumadora repentinamente envolvió toda la habitación, expandiéndose hasta la mansión. Avalon liberó completamente su aura de rango de gran maestro y, con una erupción de velocidad, el piso de la sala de estudio implosionó de inmediato y Avalon atravesó las paredes de la mansión como si fueran vidrio frágil. Anastasia, Aria y Bowman lo siguieron de cerca mientras cortaba el aire. Pero antes de que Avalon pudiera siquiera salir de la propiedad, un rayo atravesó la atmósfera a una velocidad que desafiaba la realidad. La rapidez era tan extrema que el espacio mismo parecía deformarse y temblar, luchando por acomodar tal poder. El rayo fue seguido por un trueno ensordecedor y, casi de inmediato, la onda expansiva golpeó la finca. Toda la finca tembló, algunos de los edificios no resistieron la onda expansiva y se derrumbaron inmediatamente. Todas las personas por debajo del rango de experto en toda la finca Ravenstein se desmayaron por la pura presión y el impacto, mientras que los rangos de expertos experimentaron estallidos de tímpanos con sangre brotando de sus oídos. En todo el dominio humano, las potencias volvieron su mirada hacia el cielo. Ninguno de ellos estaba seguro de por qué, pero todos lo sabían, Magnus Ravenstein se había movido. Capítulo 115 Devastación. En el corazón del otrora vibrante bosque, la devastación había dejado una huella indeleble en el paisaje. Los imponentes árboles, que alguna vez habían extendido sus ramas hacia el cielo, ahora se alzaban como centinelas carbonizados, con sus ramas retorcidas y ennegrecidas extendiéndose como espectros grotescos. El suelo del bosque, que alguna vez fue una alfombra verde de vida, se había transformado en un cuadro caótico de destrucción. El suelo estaba marcado por profundos cráteres, evidencia de poderosos enfrentamientos mágicos que habían tenido lugar. Los escombros estaban esparcidos por todas partes, un testimonio inquietante de la violencia implacable que había ocurrido. Armas rotas, armaduras destrozadas y tierra quemada pintaron un panorama sombrío de las batallas que se habían librado. En medio de la desolación, una montaña que alguna vez fue poderosa había quedado reducida a ruinas, lo que alguna vez fue un gran símbolo de majestuosidad y fuerza para la familia Ravenstein se había derrumbado en un amasijo de rocas destrozadas y escombros. El aire estaba cargado con el olor acre de la madera quemada y el inconfundible tinte de la sangre de hierro derramada en el fragor de la batalla. El suelo estaba cubierto de los sombríos restos de los caídos. Algunos eran adultos, con sus rostros grabados por los momentos finales de desesperación, sus ojos sin vida mirando hacia la eternidad. Otros, trágicamente, eran niños que deberían haber tenido toda una vida por delante. En medio de esta desgarradora escena, las batallas continuaron. Diferentes guerreros se enfrentaron con una intensidad nacida de la desesperación, sus armas brillando en medio de las ruinas. El choque de acero contra acero y los gritos fervientes de quienes seguían luchando llenaron el aire. En el lado este del campamento, donde una vez estuvo un magnífico campo de entrenamiento, dos figuras se enfrentaron. La primera figura, imponente como un titán, blandía una chacolosa lecha de tierra que luchaba contra los poderosos bultos de sus músculos. La tela de su atuendo se había rendido a la pura fuerza de su físico, dejando jirones adheridos a sus musculosos brazos. Detrás de él, una cúpula protectora de tierra compactada envolvía a tres alumnos, protegiéndolos del caos que se desarrollaba. Frente a él, a unos metros de distancia, se encontraba otra figura. Su forma mostraba las brutales marcas de la batalla, completamente maltratada, y su otrora distinguido atuendo reducido a jirones. Y su mirada penetrante, que alguna vez habló de años de experiencia y sabiduría en los caminos del mundo, se había atenuado considerablemente. Sus alrededores estaban en ruinas, con el terreno de tierra completamente cambiado y los edificios a su alrededor estaban en ruinas. Hugo apretó los dientes con molestia. Nunca había pensado que Elías sería un oponente tan duro. Lo había intentado todo, pero siempre terminaba con que casi lo matan. El objetivo del ataque al campamento de Raven siempre había sido eliminar a los jóvenes de Ravenstein. Esa fue la única razón por la que la orden atacó el campo. Desde que la familia Ravenstein les declaró la guerra, han perdido muchos recursos. Al principio querían pasar desapercibidos durante un tiempo para que el asunto se calmara por sí solo, pero después de más de cinco años, la familia Ravenstein no detuvo su alboroto. Durante la guerra, la orden había perdido importantes recursos y personal. Se estaban cansando. Entonces decidieron contraatacar, si lo que querían era guerra, les darían guerra. Su plan inicialmente había sido mantener a Elías ocupado mientras Astrion, Malora y Borlog se teletransportaban al lugar donde escapaban los aprendices, con la ayuda del linaje de Astrion, y matarlos. Sin embargo, durante la pelea, Elías estuvo a punto de matarlo varias veces. Afortunadamente, había descubierto a algunos aprendices escondidos en uno de los edificios mientras luchaban, y cada vez que estaba a punto de matarlo, inmediatamente atacaba y usaba a los aprendices como distracciones. Sin esa estrategia, estaba seguro de que Elías lo habría matado hace mucho tiempo. Elías giró su mirada hacia el este, en la dirección por donde Atticus y el resto de los aprendices habían escapado. Había visto la luz azul atravesando las nubes desde aquí antes, y su corazón se apretó cuando la vio. Nunca había esperado que la orden obsidiana tuviera a alguien con un linaje espacial. Astrion y el resto lo tomaron por sorpresa al teletransportarse repentinamente. Inmediatamente quiso correr tras ellos, pero de repente sintió la presencia de otros aprendices en el área y tuvo que detenerse para protegerlos de Hugo. Tengo que terminar esto rápido, pensó Elías, desesperado por ir tras Atticus y los demás aprendices lo antes posible. Con un estallido de velocidad que contradecía su tamaño, Elías corrió hacia Hugo. Diferentes batallas se desarrollaban por todo el campamento. En otro lugar, Finn estaba luchando y matando a varios miembros de la orden de obsidiana. Para Finn, este ataque había sido la experiencia más impactante de su vida. Nunca había imaginado que la orden de obsidiana se atrevería a atacar a los Ravenstein tan abiertamente. El ataque había tomado a todos por sorpresa. El artefacto que había desactivado todas las runas del campamento redujo significativamente su fuerza y capacidad para defenderse. Muchos no pudieron recuperar sus armas de sus anillos de almacenamiento. Algunos tenían artefactos fuertes que serían útiles en la batalla dentro de sus anillos de almacenamiento, pero no podían acceder a ellos. Lo que más había reducido su fuerza era la incapacidad de usar sus exotrajes para luchar. Los exotrajes fueron diseñados para amplificar en gran medida la fuerza de sus portadores y estaban impulsados por runas que conectaban el maná del usuario con los exotrajes, mejorando aún más su fuerza y agilidad. La distribución de los exotrajes fue monitoreada de cerca y entregada a cada persona que ingresaba a la academia. Como característica de seguridad, había un mecanismo de apagado remoto incorporado administrado por la Alianza para desactivar los trajes, haciendo que sus usuarios ya no pudieran utilizarlos. Esta medida se implementó para evitar que terroristas y organizaciones criminales hicieran un mal uso de los trajes. Tan pronto como se etiqueta a un individuo, éste deja de poder desplegar los trajes. Capítulo 116 Declaración. El ataque de la Orden de Obsidiana fue una brutal declaración de guerra y los tomó por sorpresa. Si bien los Ravenstein ya habían declarado la guerra a la Orden de Obsidiana, la intensidad del conflicto no había sido tan severa. Antes de esto, los únicos a los que había afectado personalmente era a la familia principal. Simplemente había sido una cuestión de orgullo para el resto de la familia. A pesar del poder absoluto de la familia principal, no todos los miembros de la familia estaban totalmente comprometidos con la guerra, y algunos incluso ya estaban cansados de ella. Sin embargo, este ataque fue diferente. El campamento era un lugar construido para formar a sus jóvenes, la próxima generación de la familia. Si bien no todos los hijos de los adultos asistieron al campamento, un número significativo de ellos sí lo hizo. El pensamiento que pasa por la mente de cada miembro de la familia sería, y si mi hijo estuviera allí. La respuesta a este incidente fue clara. La intensidad de la guerra que seguiría no podría compararse con los conflictos anteriores. Se derramaría sangre. Finn se movió rápidamente, atravesando a varios miembros de la Orden de Obsidiana. A diferencia de Elias, que estaba ocupado con otro oponente de rango maestro, Finn tenía relativamente más libertad. Se centró en luchar contra los miembros avanzados y expertos de la Orden de Obsidiana. Mientras continuaba eliminando a diferentes miembros del enemigo, sus pensamientos se llenaron de preocupación por Rowan, quien supuestamente estaba involucrado en una batalla contra dos individuos clasificados como grandes maestros. Finn sabía que Rowan era fuerte, muy fuerte. Pero enfrentarse a dos individuos del mismo rango al mismo tiempo era un asunto completamente diferente. Espero que el maestro esté bien. A unos cientos de kilómetros del campamento, se desarrolló un cuadro desgarrador de destrucción. El paisaje natural, una vez sereno e intacto, había sido brutalmente devastado, dejando tras de sí una transformación desgarradora y surrealista del terreno. Lo que ahora era visible era un enorme y enorme cráter carbonizado, cuyas dimensiones se extendían a lo largo de varios kilómetros y la devastación irradiaba en todas direcciones, como ondas en un estanque oscuro. Dentro de este enorme cráter, dos figuras estaban a varios metros de distancia. La primera figura, un gigante de proporciones alarmantes, se alzaba a una imponente altura de 15 metros. Su colosal estructura era un testimonio de su poder, con músculos tan duros como el acero templado. Restos andrajosos de su otrora elegante túnica china colgaban de su cuerpo, los últimos vestigios de un atuendo que alguna vez fue impresionante. Su poderosa forma llevaba las crueles marcas de la batalla, plagada de heridas y quemaduras. Una de sus enormes manos yacía tirada en el suelo a varios metros de distancia, reducida a una ruina carbonizada y destrozada. La segunda mano no se salvó por completo y mostró signos de devastación similares, pero no tan severos. Sus nudillos estaban cubiertos de una grotesca mezcla de sangre y tripas. La segunda figura, en marcado contraste con su gigantesca compañera, era una visión inquietante. Las brasas de unos ojos verdes que alguna vez ardieron y fervientes ahora se habían apagado, manteniendo un brillo sombrío y cansado. Su cuero cabelludo mostraba una ausencia total de cabello, un claro símbolo del precio de la batalla. Todos los restos de su atuendo habían sido borrados, dejando su forma en un estado de absoluta desnudez. Su desnudez se salvó de la exposición total gracias a una bendición peculiar, todo su cuerpo había quedado carbonizado, ocultando su modestía de la manera más poco convencional. De repente, Ronad estalló en una carcajada, ja 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 ja, y su risa retumbante resonó en el devastado paisaje a kilómetros de distancia. Alvis volvió la mirada hacia su compañero con el ceño fruncido. ¿Por qué te ríes? Casi mueres innumerables veces. Si no nos hubiéramos unido contra él, te habrían matado en menos de un minuto, lo reprendió Alvis, su voz generaba ondas de choque, cada palabra hacía temblar el suelo. A pesar de que todos ellos estaban en el rango de Gran Maestro, la fuerza que Rowan había mostrado eclipsaba la de ellos individualmente por un margen significativo. Aunque la pelea no había sido larga en tiempo real, todavía les había quitado mucho. Esto se debía a que la percepción del tiempo para los individuos clasificados como Gran Maestro, especialmente durante la batalla, era muy diferente del tiempo normal. Un minuto de lucha para ellos podría parecer varias horas para otros. Si alguno de ellos hubiera estado solo, Alvis estaba seguro de que habrían muerto fácilmente. Los Ravenstein son fuertes, pensó Alvis para sí mismo. Rowan era solo uno de los muchos miembros clasificados como Gran Maestro dentro de la familia Ravenstein, y ni siquiera era el más fuerte. Si se habían necesitado dos jefes de rama de la Orden de Obsidiana para derrotar apenas a un solo Gran Maestro Ravenstein, estaban en serios problemas. Alvis salió de sus pensamientos y notó a Ronad caminando hacia el cuerpo completamente aplastado de Rowan. El pecho de Rowan había sido desgarrado y su cabeza completamente aplastada. Ronad llegó al cadáver y de repente comenzó a patearlo repetidamente, con una sonrisa torcida en su rostro. Alvis observó todo esto con expresión molesta. Trabajo con idiotas, murmuró. Estaba a punto de decirle a Ronad que se detuviera cuando de repente sintió algo. Era como si una conexión que tenía con algo se hubiera roto abruptamente. Rápidamente revisó su espacio de almacenamiento y sacó un orbe redondo. Al observarlo, se dio cuenta de que la brillante luz dorada que emanaba antes había desaparecido por completo. Los ojos de Alvis se abrieron cuando la comprensión lo golpeó como un rayo. Astrión murió murmuró en total shock. Imposible el bramo. Ronad, que había estado pateando el cuerpo sin vida de Rowan, se detuvo inmediatamente al escuchar a Alvis. Se volvió hacia Alvis y enarcó una ceja. Alvis ni siquiera se molestó en mirarlo. Sin dudarlo, saltó alto en el aire, salió del cráter con un gran impacto y luego comenzó a moverse a gran velocidad. Su destino estaba claro, el campamento. Capítulo 117 ¿Quién lo mató? Después de aproximadamente dos minutos, Alvis logró recorrer unos asombrosos 300 kilómetros hasta llegar al campamento. Normalmente, este viaje habría sido mucho más corto, pero su batalla con Rowan lo había dejado completamente exhausto, lo que había extendido la duración de su viaje. Usando el artefacto como guía, Alvis se dirigió al lugar donde Astrión había muerto. Tras la entrada de Astrión en la Orden de Obsidiana, Alvis inmediatamente lo tomó como discípulo. El talento de Astrión era innegable y se acentuaba aún más por la posesión de uno de los linajes más raros dentro del dominio humano. Lo más importante es que Astrión tenía el potencial de convertirse en un individuo clasificado como Paragon. Era un activo invaluable para la Orden. Por eso Alvis le había dado un artefacto que podía conectarse con la fuerza vital de Astrión. El artefacto fue diseñado para notificar a Alvis si Astrión alguna vez estuvo en una situación que amenazaba su vida o sufrió heridas graves. Alvis se había mostrado escéptico acerca de traer a Astrión a esta misión, pero a pesar del valor de Astrión, necesitaba experiencia de combate en la vida real para aprovechar sus poderes de manera efectiva en la batalla. Además, como precaución adicional, le había pedido a Hugo que vigilara a Astrión durante la misión. ¿Qué pasó? Porque el artefacto no me lo notificó. Alvis reflexionó confundido. La función principal del artefacto era alertarlo cuando la vida de Astrión estaba en peligro, sin embargo, no había sentido nada hasta que Astrión ya se había ido. Solo se le ocurrió una conclusión, Astrión había encontrado su fin tan rápido que el artefacto no tuvo tiempo de reaccionar y notificar a Alvis. ¿Pero cómo? Se preguntó Alvis. Él y Ronat habían luchado contra la única persona con el poder para hacer eso, Rowan. Incluso si Astrión se hubiera encontrado con un oponente de rango maestro, Alvis confiaba en las habilidades de Astrión. No podría haber muerto tan rápido como para que el artefacto no pudiera reaccionar, especialmente con su poderoso linaje. Después de unos segundos, Alvis finalmente llegó al lugar de la batalla entre Atticus y Astrión. Se quedó allí, observando la devastación que había causado su encuentro. Su mirada recorrió el área hasta posarse en la cabeza cortada de Astrión, que yacía a unos metros de distancia. Alvis se acercó a la espantosa escena y estudió la expresión final de Astrión, una mirada de pura sorpresa grabada en su rostro sin vida. Con el corazón lleno de ira, Alvis apretó el puño con tanta fuerza que su aura aumentó. A pesar de su agotamiento y cansancio, el aura que irradiaba seguía siendo formidable. Un individuo con rango de gran maestro siempre fue un individuo con rango de gran maestro, sin importar cuán cansado estuviera. Luego, Alvis descubrió los cuerpos sin vida de Malora y Borlock. Era obvio de un vistazo que quien mató a Astrión fue quien mató a Borlock. Ambos fueron asesinados con la misma arma, muy punzante. Rápidamente, Alvis guardó la cabeza y el cuerpo cortados de Astrión en su anillo de almacenamiento y centró su atención en encontrar pistas que pudieran conducirlo al asesino de Astrión. Después de unos segundos de búsqueda, encontró algo. Observó sutiles alteraciones en la tierra en un área particular, que conducían a las profundidades del bosque. Para Alvis era evidente que alguien había manipulado la tierra como si intentara ocultar algo, probablemente Humayas. Rápidamente llegó a esta conclusión. Era evidente, dadas las circunstancias. Cambios tan sutiles serían imperceptibles para la mayoría de los individuos, incluso alguien como Aticus, con su percepción elevada, tendría dificultades para notar estas alteraciones, especialmente en medio de toda esta destrucción. Pero un rango de gran maestro no era una persona normal. Tan pronto como Alvis estaba a punto de iniciar la persecución, Ronad llegó al lugar. Estaba mucho más herido que Alvin y le llevó más tiempo llegar allí. ¿A dónde huiste sin mencionar nada? Preguntó, claramente molesto por la decisión de Alvis de moverse tan rápido, especialmente cuando se encontraba en tal estado. Alvis, todavía concentrado en el rastro que había descubierto, no dedicó una mirada a Ronad. Simplemente giró hacia las vías y se lanzó hacia el bosque, cada uno de sus colosales pasos provocando ondas en el suelo. Bastardo, murmuró Ronad en voz baja, ofreciendo un suspiro de frustración antes de seguir de Málaga a la estela de Alvis. En medio del bosque, una procesión de niños y niñas corría por el denso bosque, hacia la parte trasera del grupo, dos estudiantes de tercer año los seguían, empleando hábilmente sus talentos de manipulación de la tierra para ocultar sus huellas mientras corrían. Al frente de este grupo estaba Aticus, guiándolos a través del desierto. Llevaban un rato corriendo y estaban cerca de su destino, las cuevas de Arachnix. Aunque a la mayoría de las personas les habría resultado difícil encontrar el camino a las cuevas, especialmente después de haber estado allí sólo una vez, Aticus no tuvo ningún problema. Sólo un poco más, animó Aticus al grupo mientras seguían corriendo. Directamente detrás de él estaban en Beria Aurora, y el resto los seguía de cerca. Aticus había descubierto algo extraordinario durante su estancia en el reino del arma vital. Fue una revelación con la que se había topado inesperadamente mientras entrenaba. Había aprendido a absorber maná mientras estaba en movimiento. El Aticus de hoy en comparación con su yo anterior antes de ingresar al reino del arma vital era como el día y la noche. En el reino, su percepción había aumentado significativamente y había adquirido una profunda comprensión de cómo sintonizarse y manipular el maná, lo que mejoró enormemente su control de maná. El resto surgió de forma natural. Sin mucho esfuerzo, podía sentir y canalizar el maná del entorno hacia su propio núcleo. Durante los pocos minutos que llevaban corriendo, Aticus había logrado acumular una pequeña reserva de maná. Sabía muy bien que podrían encontrar bestias en las cuevas y necesitaba estar en condiciones adecuadas para luchar. Después de unos minutos, Aticus vio lo que habían estado buscando todo este tiempo, los acantilados. Una oleada de alivio invadió a Aticus y a los demás alumnos. Finalmente pudieron abandonar el bosque abierto y encontrar refugio dentro de las cuevas. Las sonrisas ya se estaban formando en sus rostros y aumentaron la velocidad, ansiosos por llegar a las cuevas lo antes posible. Pero entonces, como si el peso del mundo descendiera sobre todos, una aura abrumadora de repente envolvió toda el área. Todos los alumnos, incluido Aticus, fueron obligados a tirarse al suelo, incapaces de soportar el aura opresiva. Antes de que pudieran entender lo que estaba sucediendo, una voz opresiva resonó, provocando escalofríos por sus espinas. ¿Quién lo mató? Capítulo 118 Sueño tonto. Tan pronto como Aticus y el resto de los alumnos escucharon esa voz, sus corazones se apretaron de miedo. ¿No podrían simplemente tomar un descanso? Ya casi estaban en las cuevas. Aticus apretó los dientes y luchó contra el aura que bloqueaba su cuerpo, pero lo mejor que pudo hacer fue simplemente mover la cabeza hacia arriba para mirar al enemigo. Lo que vio hizo que su corazón se apretara de horror. Ante él se encontraba un gigante con una sola mano de proporciones alarmantes, un gigante imponente que se alzaba a una altura de 15 metros. Aticus reconoció inmediatamente a Alvis, el que se suponía que debía luchar contra Rowan. A pesar de que Alvis estaba debilitado, Aticus podía sentir el aura abrumadora que exudaba. Era tan poderoso que incluso con su anterior aumento de poder durante su pelea con Astrion, Aticus sabía que no podría ganar si peleaban. Fue entonces cuando la mente de Aticus registró las implicaciones de la presencia de Alvis aquí. Rowan perdió pensó horrorizado. Si Rowan hubiera perdido, el campamento habría desaparecido. Sin otro individuo clasificado como gran maestro para defenderlos, ¿quién más podría sobrevivir incluso a un golpe de esta monstruosidad? Alvis miró a los aprendices que yacían en el grupo con una mirada fría. Habló de nuevo, su voz resonó y el aura siniestra que lo rodeaba se intensificó. Esta vez, aumentó la intensidad de la aura, causando que la tierra debajo de los alumnos se hundiera ligeramente mientras luchaban por no ser aplastados. Alvis quedó absolutamente sorprendido por la cantidad de alumnos que habían logrado escapar. Significaba que el resto de sus compañeros habían hecho un trabajo terrible. ¿Cómo habían permitido que tantos de ellos sobrevivieran? Al ver a los aprendices, inmediatamente quiso matarlos, pero se contuvo por una razón, necesitaba saber que había matado a Astrión. Lo que era aún más desconcertante para él era que aquí sólo había aprendices presentes. Esperaba al menos un rango de maestro cuando comenzó la persecución. ¿Eso significaba que fue uno de los aprendices quien mató a Astrión? No, imposible, pensó, matando la idea en su cabeza. Su discípulo no era tan inútil. Mientras tanto, ninguno de los alumnos sabía de qué estaba hablando Alvis. ¿Estaba su cerebro funcionando correctamente? Llegó de la nada y preguntó, ¿quién lo mató sin proporcionar ninguna otra información? ¿No estaba consciente de la situación? Mucha gente murió esta mañana, ¿cómo se suponía que iban a saber de quién estaba hablando? Alvis pareció darse cuenta de su error. Rápidamente sacó la cabeza cortada de Astrión, que había recogido antes, de su anillo de almacenamiento. Luego controló su aura, envolviendo a cada uno de los alumnos, levantándolos del suelo. Hizo flotar la cabeza frente a los alumnos y volvió a preguntar, ¿quién lo mató? Los alumnos, que ahora miraban la cabeza cortada de Astrión, lo reconocieron de inmediato. ¿Cómo no podrían hacerlo? Todos casi habían perdido la vida por su culpa. Sus expresiones cambiaron e instintivamente se volvieron para mirar a Atticus al frente. No era que estuvieran intentando entregárselo a Alvis. Cada uno de ellos instintivamente se volvió hacia Atticus con una mirada que transmitía una cosa, esperanza. Todos habían aceptado a Atticus como su líder y estaban dispuestos a seguir su ejemplo. Durante la pelea con Astrión, Atticus había mostrado un repentino aumento de poder que los había asombrado y les había hecho cuestionar su cordura. Todos esperaban que pudiera volver a realizar ese milagro. Sin embargo, la esperanza que cada uno esperaba era un sueño tonto. Atticus se sentía completamente agotado. A pesar de su cansancio y dolor de cuerpo después de la batalla con Astrión, Atticus no había descansado ni un segundo. Siguió corriendo y tratando de reunir mana inmediatamente después de la pelea. Actualmente, dudaba si podría siquiera derrotar a alguien de su propio rango, y mucho menos a un individuo clasificado como gran maestro, alguien tres etapas enteras por encima de él. Además, incluso dudaba si podría volver a manejar ese poder, incluso si tuviera la oportunidad. Atticus no tenía forma de salir de esto, y darse cuenta de ello hizo que se le encogiera el corazón. Después de todo lo que habían pasado, todo el duro entrenamiento, era así como iba a terminar, Alvis notó que cada uno de los alumnos había dirigido su atención a un chico al frente. Sus ojos inmediatamente se centraron en Atticus, haciendo que el aura que lo envolvía se intensificara. Alvis también notó la katana atada a la cintura de Atticus, lo que hizo que entrecerrara los ojos. Tú lo mataste. Su voz se volvió más fría. Un niño de diez años había matado a un rango de experto con un linaje poderoso, era algo absolutamente increíble, algo que a cualquier persona en su sano juicio le resultaría difícil de creer, pero no recibió respuesta, solo los fríos ojos de Atticus fijos en él. Alvis frunció el ceño y justo cuando estaba a punto de recurrir a la tortura para obtener más respuestas, sonó una carcada. Un niño de diez años mató a tu discípulo, Alvis. La voz de Ronald sonó mientras se acercaba al grupo. Todos los aprendices se estremecieron al ver que se acercaba a otro rango de gran maestro. Los ojos de Aurora se abrieron como platos, no ella acababa de darse cuenta de lo que implicaba que ambos estuvieran aquí. ¿No significaba eso que su padre había perdido? Entonces ¿qué pasó con él? Pensó con temor. Alvis cerró los ojos molesto y respiró hondo para controlar su huida. Los abrió e ignoró por completo la existencia de Ronald, fijando su mirada en Atticus una vez más. Inmediatamente aumentó su aura, golpeando a Atticus contra el suelo. Attico, Ember y Aurora gritaron, tratando de moverse, pero el aura que las mantenía en su lugar no se movió. Atticus sintió que el dolor que estaba experimentando se intensificaba cien veces. Sentía como si el peso del mundo entero descansara sobre su cuerpo. Luchó contra el aura, luchando por evitar ser aplastado. Reunió todo lo que tenía, el poco mana que había reunido después de la pelea con Astrión amplificó su fuerza, pero no hizo casi nada contra la fuerza abrumadora. Intentó ablandar la tierra, pero el aura de Alvis lo envolvía por completo, haciendo inútil cualquier intento de controlar los elementos. Justo cuando los huesos de Atticus estaban a punto de romperse, Ronad habló de repente, interrumpiendo a Alvis. Deja de perder el tiempo, Alvis. Hay una manera más fácil de obtener respuestas, dijo Ronad, con la mirada fija directamente en uno de los aprendices. Atticus luchó contra el dolor que atormentaba su cuerpo y siguió la mirada de Ronad. Al darse cuenta de a quién estaba mirando Ronad, la expresión de Atticus se volvió aterradora. Capítulo 119 La llamada de la muerte. Atticus, al ver a Ronad mirando a Ember, inmediatamente trató de ponerse de pie pero no podía moverse ni un centímetro, el aura de Alvis lo encerró completamente en su lugar. Ronad comenzó a caminar hacia Ember, quien también estaba atrapada en su lugar por el aura de Alvis. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras de tu padre cuando le arranqué la cabeza? Ronad le dijo a Ember con una gran sonrisa. ¿Cómo podría Ronad no conocer a los hijos de quien mató a su hijo? Antes de planear y matar a Ariel, Ronad sabía básicamente todo lo que había que saber sobre él. Inicialmente había querido apuntar y matar a Ember y Caldor para que Ariel sintiera lo mismo que él cuando mató a su hijo. Sin embargo, viendo como casi no salían del predio, y aunque salieran, sería dentro del sector, acompañados de un número importante de guardias. A pesar de que podía hacerse cargo de los guardias, todavía no podía actuar imprudentemente dentro del sector. Si ocurriera alguna batalla importante en el sector, la respuesta sería inmediata. La expresión de Ember cambió inmediatamente. Todos se habían negado a decirle quién mató exactamente a su padre. Lo que todos intentaban evitar era que Ember creciera únicamente por venganza. Pero Ember lo había dejado como estaba porque sabía que no podía hacerle nada en ese momento. Primero quería fortalecerse antes de tomar cualquier medida. Ver al hombre que mató a su padre frente a ella evocaba emociones que no podían explicarse. ¿Tú lo mataste? dijo, con la voz quebrada. ¿Tú lo mataste? repitió, cada vez que pronunciaba esas palabras, el aire a su alrededor parecía espesarse y enfriarse. Una niebla fría comenzó a salir de ella, envolviéndola como un sudario. ¿Tú lo mataste? Cada vez que hablaba, se esforzaba y obligaba a su cuerpo a moverse, pero el aura de Alvis se mantenía fuerte, sus huesos crujían mientras intentaban con todas sus fuerzas resistir la presión que ella estaba ejerciendo sobre ellos. Su mirada estaba fijada directamente en Ronad, su expresión llena de absoluta furia. Era obvio que no quería nada más que destrozar cada parte de Ronad. Ronad, al ver esa mirada, sonrió de oreja a oreja, dejando al descubierto sus dientes blancos. Ver una sonrisa individual completamente negra y carbonizada fue inquietante, por decirlo menos. Jo, ¿quieres matarme? preguntó, sonriéndole a Ember. Ja ja ja. Se rió y su voz resonó en el bosque. ¿Crees que tu débil fuerza puede hacerme algo? Su voz retumbó mientras preguntaba. Ember no respondió. Ella seguía luchando por mover su cuerpo a pesar del intenso dolor que sentía. Atticus lo observó todo, con los dientes apretados con fuerza y las manos ya sangrando por la forma intensa en que apretaba los puños. Mientras el resto de los alumnos permanecían en silencio mientras observaban la escena. ¿Qué podrían hacer? Ronad de repente se volvió para mirar a Atticus. Y tú debes ser el hijo de Avalon, Atticus, su sonrisa se hizo más amplia. Los ojos de Albi se entrecerraron. Entonces él es ese niño, pensó, aunque le había pedido a Hugo que vigilara a Atticus y le informara de cualquier cosa que valiera la pena, nunca se había molestado en conocer su cara. Por supuesto, debido a la posición de Atticus, eventualmente tendría que saber más sobre él, pero no veía ninguna razón para conocer el rostro de un niño de diez años. Menos mal que pude encontrarlos antes de que escaparan, pensó. Si hubieran escapado con éxito, entonces su ataque al campamento habría sido inútil. Ronad acortó la distancia entre él y Ember y volvió su mirada hacia Atticus en el suelo y habló, ¿tienes diez segundos para responder las preguntas, o le abro la cabeza? Amenazó con un brillo siniestro en sus ojos, ya contando hacia atrás, diez. Al escuchar esto, los ojos de Atticus se abrieron e inmediatamente trató de levantarse, pero el aura de Alvis ni siquiera se movió. Ronad no dejó de contar, su expresión inicialmente sonriente ya se volvió seria. Era obvio que cuando se acabara el tiempo, él realmente la mataría. Él matará a Ember. Esa comprensión pareció hacer que la mente de Atticus se hiciera añicos. Inmediatamente, reunió cada centímetro de fuerza que le quedaba en el cuerpo y trató de levantarse. Sus huesos crujieron, amenazando con romperse, las venas abultadas amenazando con estallar, llenando su rostro. Colocó su mano derecha en el suelo y empujó con todas sus fuerzas. Apretó los dientes con fuerza y la sangre brotó de su boca, pero su determinación dio sus frutos cuando empujó su pecho a unos centímetros del suelo. Los ojos de Alvis se entrecerraron. Todavía es capaz de moverse, como el aura que estaba liberando actualmente no es algo que ni siquiera un rango avanzado pueda soportar. ¿Pero un rango intermedio lo resistía? Astrion muriendo ante el aura parecía más creíble. Ahora quería saber cómo pudo hacerlo. ¿Qué pasaría si fuera algún tipo de tesoro que pudiera hacer que un rango intermedio derrotara a un poderoso rango experto? Debe tenerlo. Inmediatamente aumentó la intensidad del aura de Atticus, haciéndolo caer al suelo aún más fuerte. Atticus estaba completamente aturdido y con la mente en blanco. Inicialmente había intentado pedir ayuda a la katana antes, pero permaneció completamente en silencio. Toda su atención se centró en levantarse para salvar a Ember. El único sonido que pudo escuchar fue el de Ronad contando 65. Cada reducción en su número hacía temblar su corazón, pero no importa cuánto lo intentara, su cuerpo no se movía. Perderé a Ember aquí tan pronto como ese pensamiento entró en su cabeza, lo mató de inmediato, nunca gritó en su cabeza y trató de moverse nuevamente, intentando ponerse de pie. Puso ambas manos en el suelo, reuniendo cada fibra de su fuerza en su cuerpo, Atticus empujó. El grito de batalla que se le escapó fue feroz y alimentó su determinación. Ah, y luego, lenta pero seguramente, un aura roja comenzó a envolver lentamente su forma, dándole poder. Comenzó a levantarse gradualmente, con las venas abultadas de su cuerpo estallando mientras su cuerpo se cubría de sangre, pero Atticus ni siquiera se inmutó. Finalmente se enderezó, con la mirada fija en una sola persona, Ronad. Tenía los ojos completamente rojos y miraba a Ronad con un escalofrío absoluto que asustaría a muchos. Pero Ronad permaneció imperturbable, su expresión no cambió ni un poco mientras continuaba contando lentamente. Cuando Atticus estaba a punto de dar un paso adelante, de repente, el aura que lo rodeaba se duplicó, golpeándolo brutalmente contra el suelo, inmóvil. Lo único que podía oír era la voz de Ronad, que sonaba como el llamado de un segador mientras terminaba la cuenta regresiva. 2, 1, capítulo 120 He fallado. Tan pronto como Ronad llegó a uno, sus manos se movieron hacia la cabeza de Ember. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, él y Alvis sintieron repentinamente un cambio, uno que inmediatamente detuvo el movimiento de Ronad. El cambio fue sutil, muy sutil. Era el tipo de cambio que uno sentiría y descartaría como mera paranoia. Pero Alvis y Ronad, ambos grandes maestros, individuos que habían enfrentado numerosas batallas y casi perdieron la vida más veces de las que podían contar, este cambio provocó escalofríos en todo su ser. En el milisegundo que sintieron este cambio, ambos inmediatamente miraron dentro de sus anillos de almacenamiento. Rápidamente, cada uno sacó pizarras doradas de sus anillos de almacenamiento y, sin dudarlo, canalizó mana en ellas. La pizarra emitió un brillo brillante que abarcó las formas de ambas y rápidamente, Alvis y Ronad desaparecieron inmediatamente de la escena. A una velocidad más allá de la comprensión de los presentes actualmente, el cielo sobre el campamento se agitó con nubes que crepitaban siniestramente con relámpagos aterradores, oscureciendo todo el cielo mientras se acumulaban con una fuerza sin precedentes. El mismo aire se cargó de tensión mientras el mundo entero parecía desacelerarse. En un instante, fue como si los cielos mismos hubieran venido a juzgar el campo de batalla, un número incalculable de rayos se materializaron de la nada y descendieron sobre los terrenos del campamento. Como si estuvieran dirigidos por alguna voluntad divina, cada uno de estos rayos se movía con velocidad y precisión sobrenaturales mientras descendían sobre todos y cada uno de los miembros de la orden de obsidiana enzarzados en combate de bajo. Rango avanzado, rango de experto, maestro, no importaba. Con un destello cegador, cada rayo golpeó su objetivo previsto, y sus poderosas formas se redujeron instantáneamente a cenizas. Todo esto sucedió en el lapso de 5 milisegundos, una velocidad que sólo aquellos con el rango menor de gran maestro podían comprender completamente. El personal y los instructores del Raven Camp que inicialmente estaban en la batalla se detuvieron, sorprendidos por este repentino giro de los acontecimientos. Todos los ojos, incluidos los de los aprendices que ahora estaban libres de la aura de Alvis, se volvieron hacia arriba para presenciar una vista extraordinaria que nunca olvidarían en sus vidas. Un hombre, cuya sola presencia ordenaba al mundo que se inclinara ante él, flotaba en el cielo, envuelto en una túnica blanca inmaculada, toda su forma estaba envuelta en una fascinante danza de relámpagos crepitantes. Sus ojos grises, que alguna vez fueron penetrantes, se habían transformado en dos orbes ardientes de poder desenfrenado, cuyo brillo feroz era similar a la furia de una tormenta. Detrás de él, nubes espesas e inquebrantables se retorcían, fisuradas por la furia eléctrica interior. Cada ruptura iba acompañada de un estallido de luz cegadora y truenos ensordecedores que resonaban con tal fuerza que parecían sacudir la tierra misma. Las nubes cubrieron toda la extensión, creando la ilusión del anochecer. Sólo había una encarnación que podía describir a este hombre, el dios del trueno, y luego, cada uno de ellos, ya fuera empleado, bibliotecario o instructor, ya sea que sus cuerpos estuvieran plagados de heridas o no, todos se arrodillaron, se inclinaron y presentaron sus respetos. Su modelo, Magnus Ravenstein, había llegado. A pesar del dolor insoportable que atormentaba todo su cuerpo, Atticus logró darse la vuelta y tumbarse en el suelo, contemplando la imponente figura de Magnus en el aire. Cada centímetro de su cuerpo palpitaba de agonía, pero a pesar de eso, la mente de Atticus estaba concentrada en una cosa, el poder abrumador que acababa de presenciar. Ese poder eso era lo que necesitaba. Si hubiera tenido eso, nada de esto habría sucedido. No habría estado tan indefenso, en ver no habría estado a punto de morir frente a él y esos bastardos no habrían escapado. Atticus apretó las manos y apretó los dientes, lo que aumentó el dolor que sentía su cuerpo. «Necesito fuerza», murmuró Atticus con resolución inquebrantable, su voz apenas era más que un susurro. Y, como era de esperar, todo su cansancio y sufrimiento lo alcanzaron e inmediatamente perdió el conocimiento. «Ático», Aurora gritó mientras corría hacia el inconsciente Atticus. Su grito sacó a Ember de su aturdimiento y también corrió hacia él para ver si estaba bien. Cuando Aurora lo alcanzó, inmediatamente comprobó si respiraba y dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio que estaba bien, sólo inconsciente. Magnus miró hacia el campamento, con sus pensamientos acelerados. Había estado cerca, muy cerca. Lo primero que hizo cuando se acercó lo suficiente para ver el campamento fue buscar a Atticus y Ember. Había enviado este ataque a unos cientos de kilómetros de distancia cuando vio lo que Ronad estaba a punto de hacerle a Ember. Si hubiera llegado un segundo tarde, habría perdido a su nieta. Al ver que Atticus y Ember estaban bien, sin heridas que amenazaran sus vidas, Magnus desvió la mirada y miró la devastación que alguna vez fue el campamento de Raven. Mientras contemplaba las formas sin vida del personal y los aprendices, Magnus emitió un aura de profunda tristeza. Se suponía que él era su protector, el que todos en la familia buscaban liderar y proteger. Habían pasado incontables generaciones y cada uno de los modelos había llevado a la familia a nuevas alturas. El peso de ese legado era algo que había soportado con orgullo. Pero bajo su gobierno, uno de los miembros importantes de la familia, su hijo, Ariel, fue atacado y asesinado. Bajo su gobierno, algunos de sus jóvenes, el futuro de su linaje, fueron atacados y estuvieron muy cerca de ser aniquilados. Magnus miró hacia el campamento y apretó los puños, una acción en sí misma que parecía influir en el entorno, haciendo que las nubes crepitaran con truenos, iluminando toda el área. «He fracasado», pensó Magnus, con el corazón cargado de arrepentimiento y tristeza. Fue un fracaso que ninguna cantidad de poder pudo reparar. Como si sintiera lo que Magnus estaba pasando, los cielos comenzaron a llorar, gotas de agua cayeron de los cielos, un torrente de lágrimas limpiadoras que lavaron la sangre que había contaminado los terrenos una vez sagrados, marcando el dolor que ahora envolvía, la familia Ravenstein. Capítulo 121 Sin piedad. Dentro de la sala de control de Ravenstein, la urgencia flotaba en el aire como un pesado sudario. La actividad frenética de la gente corriendo, atendiendo y haciendo llamadas y gritando órdenes creó un telón de fondo persistente y urgente. Las paredes de la sala estaban adornadas con numerosos biombos, cada uno de los cuales representaba una sección diferente del sector. En cada pantalla, una procesión de aeronaves se movía con propósito, Ravensteins de pelo blanco tripulando sus estaciones en varias regiones. La pieza central de la sala era una inmensa pantalla que ofrecía una vista lejana, a vista de pájaro, de todo el sector. Mostró las fronteras expansivas y la totalidad del sector 3, enfatizando el alcance de la crisis actual. Se escuderiñó cada rincón del dominio y las aeronaves llenaron el espacio aéreo, llevando a los distintos individuos de pelo blanco que simbolizaban a la familia Ravenstein. Cada una de las personas en la sala de control estaba completamente absorta y concentrada en sus tareas. Ninguno tuvo el valor de siquiera soñar con tomarse un descanso. Como pudireon, detrás de ellos, en una plataforma elevada, Magnus Ravenstein estaba junto con Avalon. Sus miradas eran ambas heladas. A pesar de que todos estaban enojados por el ataque al campamento y estaban haciendo todo lo posible para trabajar y encontrar al culpable, el aura opresiva y escalofriante irradiada por Magnus y Avalon hizo que toda su ira pareciera infantil en comparación. Incluso si Avalon hubiera estado solo, todavía habrían estado alerta, pero con Magnus agregado a la refriega, todos sintieron que podrían perder la vida inmediatamente si descansaban siquiera un segundo. Magnus y Avalon se quedaron observando esta escena, sus rostros exudaban un aura de pura frialdad. Avalon estaba hirviendo de rabia. Había oído de su padre todo lo sucedido. El y Anastasia eran mucho más lentos que Magnus y habían tardado demasiado en llegar al campamento de Raven. Había estado muy cerca de perder a su hijo a manos de los mismos bastardos que se llevaron a su hermano menor. Y lo que es peor, no pudo hacer nada para detenerlo, si no fuera por su padre, habría perdido a su único hijo. El campamento de Raven estaba ubicado en lo profundo del bosque en las afueras de la capital, a 1890 kilómetros de la finca Ravenstein. A Magnus le tomó exactamente 10 segundos cruzar esa distancia, un testimonio de su poder. Inmediatamente después de que Alvis y Ronad escaparan, Magnus pidió el cierre inmediato de todo el sector. Aunque pudieron escapar de su alcance usando runas de teletransportación, había un límite en la distancia que podían cubrir las runas de teletransportación. Y con la rápida respuesta de Magnus, ambos no podrían hacer lo mismo para escapar del sector. Magnus inmediatamente les había ordenado que activaran la ejida. La ejida era el escudo que los científicos de la Alianza habían construido y utilizado para repeler a los Thorbans. Pero a diferencia del enorme alcance del escudo planetario, éste sólo abarcaba la totalidad del sector 3. La activación y el mantenimiento del escudo eran costosos, pero a pesar del coste, a los Ravenstein no les faltaban recursos. Aún podrían asumir el costo, incluso si quisieran dejarlo activado todos los días. Sin embargo, por algunas razones políticas, a ninguno de los sectores se le permitió dejarlo activado por más de un día, y eso fue incluso sólo cuando había una emergencia. Pero con todo lo que había sucedido, ¿a Magnus le importarían esas razones? No, la cantidad de miembros de la Orden de Obsidiana que Magnus había matado en el campamento había sido asombrosa. Avalon estaba seguro de que con los que habían matado antes en el sector durante su alboroto, junto con este nuevo grupo, las fuerzas restantes en el sector serían muy minúsculas. Habían decidido expulsar a todos y cada uno de ellos y aniquilarlos, sin importar el costo. Después de interrogar al personal del campo, pudieron descubrir al traidor. Y en menos de una hora, Laiana descubrió todo sobre él, a dónde va, con quién habla, que compra e incluso que come. La red de información Silent Nexus era demasiado grande. También pudieron descubrir a la familia que había estado escondiendo en secreto. Sin embargo, al llegar a ellos, ya habían sido asesinados, con sus cuerpos podridos de meses colgando en medio de la sala. Después de todo eso, el resto fue fácil de reconstruir. Había un dicho, los pecados de los niños deben ser pagados por los padres. La familia principal no tuvo que pedir nada, ni siquiera tuvieron que moverse. Después de descubrir todos los motivos de su traición, sus padres fueron encontrados y rápidamente eliminados. Los Ravenstein no mostraron piedad, ni siquiera con los suyos. Pero a pesar de todo eso, lo más importante era localizar a Alvis y Ronad. Esos dos habían causado mucho más daño que cualquier otro. Ambos habían matado a uno de los grandes maestros de Ravenstein. Aunque a los Ravenstein no les faltaban individuos con rango de gran maestro, eso no cambiaba el hecho de que cada uno de ellos era un activo invaluable. Además, el hecho de que el hombre que Avalon había estado buscando todo este tiempo, Ronad, finalmente se había mostrado. No quería nada más que encontrarlo y hacerle pagar diez veces más por lo que hizo. A través de las pantallas se revisaban minuciosamente diferentes mansiones, fincas y casas. Cada miembro de la Orden de Obsidiana tenía un tatuaje de su insignia en la espalda, aunque no eran visibles a simple vista, tenían una manera de identificarlos. Cuando los Ravenstein declararon la guerra a la Orden de Obsidiana hace unos años, cada entrada y salida del sector estaba siendo monitoreada. Pero a pesar de esto, Alvis y Ronad aún pudieron moverse libremente e incluso planear un ataque al sector. A esto sólo había una respuesta, había alguien ayudándolos en el sector, otro traidor. Cada parte del sector estaba llena de individuos de pelo blanco, todos con miradas frías. Considerando la magnitud del sector 3, sólo se podía ver cuán numerosos eran los Ravenstein. Todo el sector 3 se dividió en cuatro regiones. La capital, Ravenspire, estaba controlada directamente por los propios Ravenstein en el mismo centro del sector. En el sureste, compartiendo frontera con el sector 4, había otra región, Duskton, que estaba controlada por una familia de nivel 2, la familia Vermore. En el noroeste, detrás del cuerpo de agua, estaba Aquiloria, encabezada por otra familia de nivel 2, la familia Aquilore, y por último, al suroeste, bordeando el sector 2 estaba Lunaraben. La región de Lunaraben fue supervisada por la familia Lunaris, también una familia de nivel 2. Cada una de estas familias estaba bajo el mando de los Ravenstein. Los Ravenstein eran los gobernantes absolutos del sector y nadie podía cuestionar su poder. En cada región del sector, se estableció una base de Raven Vanguard, sólo una palabra fue suficiente para que cada uno de ellos fuera desplegado. En algunas de las pantallas, algunas bases de la Orden de Obsidiana ya habían sido encontradas y destruidas, y todas las personas en el edificio fueron aniquiladas. No se hicieron preguntas, no se dijeron palabras. Una vez que se descubriera que había miembros de la Orden de Obsidiana en un edificio, todas las formas de vida en el edificio serían extinguidas en una gran finca situada en el lado sureste del sector 3, la propiedad era pacífica, con sirvientes y guardias ocupados con sus asuntos. Algunas filas de expertos y maestros custodiaban cada rincón de la finca. Si bien esta propiedad era muy grande, todavía palidecía en comparación con la propiedad principal de Ravenstein. Dentro de la mansión principal, una habitación estaba llena de diversas antigüedades. Huesos y pieles de diferentes bestias colgaban de las paredes, y estantes llenos de libros rodeaban la oficina. Sentado en un escritorio en esta habitación había un hombre de mediana edad. Su cabello plateado le daba un aire de sabiduría y un bigote meticulosamente arreglado perfectamente conectado con su barba. Sus ojos eran tan negros como el espacio. Adornado con una digna túnica azul, exudaba un aura de autoridad. Con cada vuelta de página, sus movimientos poseían gracia. Era evidente que no era un hombre corriente. De repente, sintió que alguien se acercaba apresuradamente a su puerta. Al identificar a esta persona, habló antes de que pudiera tocar la puerta, adelante, con voz autoritaria. La figura afuera de la puerta se congeló por un momento, luego rápidamente abrió la puerta y entró. Inmediatamente realizó una reverencia de 90 grados y saludó a su maestro con gran respeto al entrar. Maestro Darío, a pesar de la importancia y urgencia de las noticias que quería informar, no se atrevió a ser irrespetuoso. Conocía bien a su maestro, muy bien. Independientemente de la importancia del asunto que pretendía informar, incluso si uno de sus hijos estuviera muriendo, cualquier desliz, cualquier indicio de falta de respeto mostrado resultaría en la muerte inmediata. No hubo una segunda oportunidad, no hubo palabras ni debate. Simplemente dejarías de existir. Darius miró a su mayordomo con una mirada fría por un momento, como si saboreara el poder que tenía. Luego habló, habla, con la cabeza todavía inclinada, el mayordomo comenzó a informar, maestro Darius, los Ravenstaybun, capítulo 122 Falta de respeto. Antes de que el mayordomo pudiera siquiera terminar sus palabras, fue interrumpido por un fuerte impacto que sacudió toda la mansión hasta sus cimientos. Los agudos ojos de Darius se entrecerraron inmediatamente y, sin perder un solo momento, se levantó de su ornamentada silla. Sin prestar atención al mayordomo que aún se inclinaba y que rápidamente se había retirado para darle paso a su maestro, salió de la oficina y se dirigió a la entrada de la mansión. Al llegar a la entrada, Darius notó que su esposa y varios miembros más de la familia ya habían salido de la mansión para investigar el revuelo, todos menos su esposa, adornada con su distintivo cabello plateado que marcaba su linaje. Sin embargo, Darius no les dedicó una mirada, su atención únicamente se centró hacia arriba, donde vio enormes e imponentes aeronaves, cada una de ellas en pequeño haciendo la mansión y haciendo que el día pareciera noche. Mientras contemplaba la magnitud de estas naves, la mirada de Darius de repente se dirigió hacia la tierra, donde descubrió una figura solitaria de pie dentro de un cráter recién formado. El hombre poseía un físico corpulento e imponente, y su presencia autoritaria era innegable. Su impecable cabello blanco como la nieve creaba un marcado contraste visual con su impecable atuendo, que estaba en perfectas condiciones a pesar de la evidente destrucción que había causado. Sirio, exclamó Darius, antes de que Darius pudiera entender lo que estaba sucediendo, inmediatamente, desde la gigantesca aeronave, numerosos individuos, aproximadamente treinta en total, comenzaron a descender con gracia hacia el suelo. Su descenso estuvo marcado por un silencio inquietante y un nivel de precisión que provocó escalofríos en quienes observaron. Cada uno de estos individuos exudaba un aura de rango maestro y estaban vestidos uniformemente con elegantes túnicas y capas negras, cada uno de ellos con espadas en la cintura. Toda su conducta gritaba de cálculo controlado. Su presencia colectiva fue impresionante ya que mantuvieron una perfecta sincronización en todos los aspectos. Cada uno de ellos respiraba al ritmo, sus corazones latían sincronizados. Estas eran las élites de Raven Vanguard, una unidad especial que sirvió directamente bajo Sirius, el Shadow Guard. Sólo los mejores de los mejores de la vanguardia fueron reclutados en este grupo. Fueron entrenados minuciosamente hasta el último detalle, desde sus hábitos, su forma de moverse, su forma de respirar e incluso su forma de hablar. Cada uno de ellos permaneció allí en silencio, con la mirada hacia adelante, sin mirar nada en particular. Al ver todo esto, la expresión facial de Derius experimentó una rápida transformación, pasando del shock inicial a la comprensión y, finalmente, a la ira latente. ¡Qué falta de respeto! De repente, desde atrás, la voz de Derius tronó, sacudiendo el mismo suelo sobre el que estaba. ¿Qué significa esto, Sirius? Tomas a la familia Vermore como una broma. Su aura surgió como una tempestad, y la grandeza de su aura de rango de gran maestro se extendió por toda el área, estableciendo una presencia apalpable que envió ondas de choque a través de los alrededores. La familia Vermore era la familia de nivel 2 a cargo de la parte sureste del sector 3. Y este hombre, Derius, era el cabeza de familia de la familia Vermore. A pesar de que las familias de nivel 2 en el sector 3 dependían directamente de la familia Ravenstein, la relación entre ellos no era completamente similar a la de un gobernante y súbditos. Sí, los Ravenstein eran fuertes y potencialmente podían acabar con su familia en cuestión de horas, pero podrían hacerlo. ¿No por qué? Por las reglas. Había una razón por la que los guardianes centinelas se establecieron como la fuerza policial del dominio humano. Además de atrapar a terroristas y criminales, la razón principal por la que se establecieron fue para evitar que la familia de primer nivel gobernara el sector como tiranos. Se establecieron después de un evento brutal en el que la familia de nivel 1 en el sector 8 había eliminado a todas las familias de nivel 3 en el sector. Fue un día lleno de derramamiento de sangre que muchos nunca olvidarán. Las familias de primer nivel eran poderosas, mucho más poderosas que las otras familias de niveles. Para evitar otra masacre como la de ese día, se establecieron los guardianes centinela. Los guardianes centinela tenían bases en cada sector por una cosa, mantener bajo control a las familias de nivel 1. Si alguna familia de nivel 1 intentaba cruzar la línea, los guardianes centinela estaban autorizados a actuar y detenerlos. Derius y las otras familias del nivel 2 estaban muy conscientes de esto, y es por eso que las familias del nivel 2 no estaban completamente subordinadas a los Ravenstein, y lo mismo ocurría en otros sectores. Independientemente de lo que sucedió, los Ravenstein no pudieron llegar tan lejos como para eliminarlos, o de lo contrario los guardianes centinela intervendrían, y ninguna familia podía enfrentarse sola a los guardianes centinela, ya que informaban directamente al consejo Paragon. Lo que Derius más odiaba en este mundo era que le faltaran el respeto. Habían irrumpido en su propiedad disparando como si la familia Vermore no significara nada en absoluto. La familia Vermore era la más fuerte y poderosa que las otras familias de nivel 2 en el sector. Era un insulto, uno que nunca aceptaría sin darse cuenta. Todos los guardias de la propiedad ya se habían reunido alrededor de la mansión, contando con al menos 60 rangos de expertos y algunos rangos de maestros. Ya habían sacado sus armas y apuntaban a los intrusos. A pesar de saber bien que eran los Ravenstein, todos eran orgullosos guerreros de la familia Vermore. Simplemente acobardarse e inclinarse cuando los Ravenstein claramente estaban atacando la propiedad sólo porque eran una familia de nivel 1 era cobarde. Independientemente de lo poderosa que fuera la familia Ravenstein, habían llevado esto demasiado lejos. Cada uno de ellos apuntó con sus armas a Sirius y al guardia de las sombras, liberando también sus auras, haciendo que el aire fuera más opresivo. Estaban listos para actuar si Darío daba la orden. Capítulo 123 Tienes la intención de resistir, a lo largo de todo este escenario que se desarrollaba, Sirius permaneció inmóvil, su rostro era una máscara inquebrantable, aparentemente no afectado por la situación. Para el observador inexperto, podría parecer que tenía el control total de sus emociones, un epítome de calma. Pero aquellos que conocían bien a Sirius sabían que estaba enfurecido hasta la médula. De repente, una aura abrumadora y opresiva, que superó la intensidad del estallido de Darío, descendió sobre toda la vecindad, haciendo a un lado el aura de Darío como una brisa insignificante. Con un aire de calculada indiferencia, Sirius habló, su voz manteniendo un tono tranquilo y mesurado, casi conversacional. Sin embargo, sus palabras resonaron en todos los rincones del área, escuchadas por todos. Actualmente estamos persiguiendo a dos fugitivos que escaparon de nuestro alcance. Hemos bloqueado todo el sector y actualmente estamos buscando en cada centímetro del sector. Sirius miró fijamente a Darío, su mirada penetró hasta el centro y preguntó, ¿tienes la intención de resistir? Tan pronto como esas palabras cayeron, el aire alrededor de Sirius pareció cambiar y el peso del aire en el área se cuadrúplicó. Simultáneamente, todos los miembros de la Guardia de las Sombras que rodeaban el área, que hasta el momento habían permanecido inmóviles, colocaron una mano firme en las empuñaduras de sus espadas, con sus movimientos en perfecta sincronización. Cada uno de ellos desató sus espesas auras de rango maestro con una demostración de fuerza colectiva y rotunda. El mensaje era claro, resistir y morir. Todos y cada uno de los guardias de la familia Vermore inmediatamente sintieron escalofríos. El sudor les perlaba la frente y las manos que sostenían las armas temblaban mientras todos luchaban por permanecer de pie. Las cejas de Darío se fruncieron profundamente. Habla en serio, se dio cuenta. ¿Quién en el mundo humano no conocía la segunda estrella de Ravenstein? En su generación, Sirius ocupaba el segundo lugar después de Avalon. Era un monstruo entre los monstruos en el rango de gran maestro. Darius sabía que, a pesar de que estaban en el mismo rango, no podía compararse con Sirius. De repente, Darius notó una rareza. Normalmente, con los Ravenstein actuando tan descaradamente, los guardianes Sentinel al menos ya deberían haber mostrado sus rostros, pero ninguno de ellos estaba en el área. Lo supo instintivamente, no estaban planeando interferir. Darius apretó los dientes con fuerza. Esta vergüenza, no será olvidada. Bajen sus armas y cumplan, ordenó Darius abruptamente, fijando su mirada en sus guardias. Todos los miembros de la familia Vermore presentes, a pesar de la intimidación provocada por Sirius y su unidad de élite, miraron asombrados en su dirección. ¿Quién dentro de la familia Vermore no conocía el carácter de Darius? Era el tipo de persona que no dudaría en extinguir un linaje entero si se atrevían a faltarle el respeto. Se sorprendieron de que él tomara este acto flagrante de falta de respeto y lo dejara pasar. Sin embargo, cuando observaron la expresión escalofriante tallada en el rostro de Darius, cada uno de ellos rápidamente se puso rígido. Sus espadas volvieron a sus vainas y se retiraron, aunque sus miradas todavía emanaban miradas frías y penetrantes dirigidas a los Ravenstein. Sirius ignoró por completo todo esto. Para ser honesto, esperaba que se resistieran. El mismo había venido aquí porque sabía lo orgullosa que estaba la familia Vermore y sabía que tal vez querrían resistir. Necesitaba que alguien desahogara la intensa ira que sentía actualmente. Llevar a cabo la búsqueda, ordenó, y con esa orden, el guardia de las sombras desapareció rápidamente, recorriendo diligentemente cada rincón de la propiedad. Fueron minuciosos, cada uno utilizó artefactos que podían detectar cualquier fluctuación de mana, buscando signos de runas ocultas o compartimentos en los que alguien podría estar escondido. Después de unos minutos, buscaron cada centímetro de la finca pero no pudieron encontrar nada. Tan abruptamente como habían llegado, los Ravenstein se marcharon sin una sola palabra, dejando a Derius hirviendo de furia. En todo el dominio humano sucedió lo mismo, con los Ravenstein revisando cada mansión, buscando a Alvis y Ronad. Ninguna de las familias del segundo nivel tuvo el valor de negarse después de varias horas, bien entrada la noche, una figura solitaria descendió una gran escalera. A medida que avanzaba, las luces montadas en las paredes a ambos lados parpadeaban secuencialmente, proyectando su suave iluminación en su camino. Después de unos segundos, llegó a una pared de aspecto discreto. Parecía normal, lo que hacía que uno se preguntara por qué el hombre simplemente no giró a la izquierda y continuó moviéndose. De repente, el hombre se mordió el dedo índice y el mordisco tenía tal fuerza que podía cortar a cero. Esta acción reveló la extraordinaria dureza de su piel. Con una gota de sangre en su dedo, lo colocó en la pared. Al instante, la pared irradió un brillante resplandor esmeralda. Comenzando desde el centro, la luminancia giraba y se expandía, dando lugar a un portal redondo y sustancial. Sin dudarlo, el hombre entró por el portal y se encontró en un reino expansivo con una extensión de hierba bajo sus pies. El viento susurró, llevando consigo el dulce aroma de la hierba. Era evidente que éste no era un ámbito ordinario. Situado en el corazón del claro se alzaba un edificio modesto y de tamaño moderado. El hombre se acercó y entró por la puerta principal. Fue inmediatamente recibido con una carcajada y una espesa intención asesina que emanaba de la habitación. El hombre entró imperturbable, como si estuviera acostumbrado a ello. Dentro de la habitación estaban presentes dos hombres. El primero, completamente desprovisto de vello, presentaba la cabeza calva, sin cejas ni vello corporal. Sus ojos verdes brillaron mientras saboreaba tranquilamente una bolsa de tatas fritas, cada bocado crujiente acompañado de un crujido satisfactorio antes de estallar en una carcajada escandalosa. Ja 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 ja. No había duda de ello, éste era Ronad. El segundo hombre, vestido con una túnica tradicional china, lucía una melena de cabello negro azabache. Un muñón de 10 centímetros ocupaba el espacio donde debería haber estado su mano izquierda, y el muñón estaba claramente en proceso de curación. Sus ojos permanecieron cerrados mientras respiraba profunda y controladamente, lo que indicaba que estaba haciendo un esfuerzo concertado para contener el impulso de atacar al mono sin pelo a unos metros de él. Este hombre era sin lugar a dudas Alvis. Ambos dirigieron sus miradas hacia el hombre que acababa de entrar, ninguno mostrando sorpresa alguna como si lo estuvieran esperando. Y entonces Ronad habló, ah, finalmente estás aquí, Darius. Al llegar al, mis queridos lectores, debo admitir que me encuentro soñando despierto con un castillo mágico. Un lugar donde habitan los encantos, donde las habitaciones cambian a voluntad y donde aguardan sorpresas detrás de cada puerta. Pero eso es sólo un pensamiento caprichoso, no, después de todo, las historias son la única magia que necesitamos. O son, capítulo 124 Calidez. La oscuridad, completa y absoluta, envolvía su visión. Atticus se encontró atrapado en este vacío una vez más, una sensación de Déjà Vu lo invadió. Esto otra vez no, pensó Atticus, con un atisbo de frustración arrastrándose mientras intentaba encontrarle sentido a lo que estaba sucediendo. Estoy de vuelta en el arma vital reflexionó. Esto fue exactamente lo que pasó la última vez que lo noquearon. Como en respuesta a su agitación interior, la oscuridad sufocante comenzó a retroceder lentamente, revelando una escena que inmediatamente se apoderó de su corazón. Ante él, Ronad estaba de pie con su piel ennegrecida completamente carbonizada y una sonrisa escalofriante grabada en su rostro. Sostuvo una espada reluciente peligrosamente cerca del delicado cuello de Ember. La voz de Atticus se quebró cuando gritó, no, sus piernas lo llevaron hacia adelante, pero no importaba cómo corriera, la brecha entre él y el dúo parecía expandirse. Y entonces, sin dudarlo, la espada descendió. Con un grito ahogado, Atticus se levantó de un salto, con el cuerpo empapado de sudor. Respiró hondo unas cuantas veces para calmar su corazón acelerado y luego abrió lentamente los ojos. Miró a su alrededor, intentando darle sentido a su entorno. No le llevó mucho tiempo reconocer la habitación familiar. Estoy de vuelta en la finca. Atticus murmuró para sí mismo. Mientras intentaba procesar la situación, notó un movimiento en el lado izquierdo de la habitación. Atticus entrecerró los ojos ante la tenue luz y pronto identificó la figura que dormía en el sofá. Era Aurora, envuelta en una gruesa manta, su forma pacífica subía y bajaba suavemente con cada respiración. Como no quería perturbar su descanso, Atticus pasó con cuidado las piernas por el borde de la cama y descendió silenciosamente al suelo. Su cuerpo se sentía bien, demasiado bien. Era como si las heridas que había sufrido nunca hubieran existido en primer lugar. Perdido en sus contemplaciones, su atención fue abruptamente captada por una figura que se irrumpió en la habitación. Sorprendido, Atticus se giró y encontró a Anastasia parada frente a él. Antes de que pudiera reaccionar, fue envuelto en un cálido y fuerte abrazo. Atticus no se resistió, en cambio, agradeció su abrazo, cerró los ojos y saboreó el momento. «He echado mucho de menos esto», pensó, con el corazón hinchado de emoción. Después de un largo y reconfortante minuto, Anastasia lentamente lo soltó, todavía agarrando sus hombros mientras lo estudiaba de cerca. «Cariño, ¿estás bien?» Su voz temblaba de emoción, su tono estaba completamente lleno de calidez. Atticus le devolvió la mirada con una calida sonrisa. «Sí, mamá, me siento bien», le aseguro. Pero sus agudos ojos no pasaron por alto los signos reveladores, sus ojos enrojecidos e hinchados. Ella ha estado llorando. Mucho se dio cuenta Atticus, mientras una punzada de tristeza lo invadía. Atrajo a Anastasia a otro fuerte abrazo, esta vez sorprendiéndola. Sin dudarlo, lo abrazó con la misma fuerza, como si temiera que desapareciera. «Me alegro de que estés sano y salvo en casa», susurró. «Yo también», respondió Atticus cálidamente. Después del conmovedor reencuentro con Anastasia, Atticus también compartió momentos conmovedores con el resto de la familia. Avalon, Freya, Caldor e incluso Zelda y Zan habían venido para ver cómo estaba. Verlos a todos hizo que una sonrisa genuina apareciera en el rostro de Atticus, algo poco común en los últimos tiempos. En medio de la calidez y la charla en la habitación, Aurora también se había despertado. Atticus no pudo evitar notar los rastros de lágrimas en sus mejillas. Sabía que no era para él. Así que Rowan realmente murió, eh, Atticus dedujo rápidamente la razón. A pesar de todas las cosas que Rowan le había hecho, él era, al fin y al cabo, su padre. No había manera de que ella pudiera ignorar eso. En medio de los conmovedores momentos, Ember permaneció en la puerta de la habitación, observando en silencio la escena con una expresión ilegible. Ella optó por no entrar a la habitación y, después de unos momentos, se dio la vuelta y se fue. Atticus vio a Ember en la puerta y pudo entender por lo que estaba pasando. Básicamente vio al hombre que asesinó a su padre frente a ella, quien incluso tuvo la osadía de volver a insultarlo frente a ella, pero no pudo hacer nada. Podía entender la confusión por la que estaba pasando su corazón. Después de unas horas, todos abandonaron la habitación, incluida Aurora, dejando a Atticus descansar. Atticus se sentó en su cama, una sensación de soclo invadió al darse cuenta de que ya habían pasado dos días desde el incidente en el campamento. Mis heridas deben haber sido realmente graves, pensó. De repente, recordó algo importante y, mirando a lo lejos, gritó, Aria. Ninguna respuesta. Aria, gritó una vez más, y entonces, de repente, una mujer se materializó a su lado. Atticus se giró para ver a una mujer de cabello negro corto y ojos verdes, de cinco pies siete de altura, a unos metros de él. Ella se inclinó respetuosamente mientras se materializaba, con el rostro velado por la reverencia. Pero la percepción de Atticus era demasiado aguda como para no notar los sutiles cambios en su comportamiento. Aunque ella estaba tratando de ocultarlo, él notó que recientemente se había mordido las uñas, como si las hubiera estado mordiendo nerviosamente. También notó que sus palmas estaban recientemente lastimadas, como si hubiera estado apretando los puños, entre otros pequeños signos de inquietud. Atticus sonrió al verla actuar de esa manera. Y luego, sin esperar, la abrazó rápidamente, poniendo nerviosa a Aria, murmurando, «He vuelto». Aunque al igual que el resto había querido saludar a Atticus cuando despertara, pero al final del día ella sólo era Ravenblade de Anastasia, una sirvienta de la familia. Aunque Anastasia y Atticus la trataron más que eso, todavía tenía que mantener cierta distancia y profesionalismo. Sin embargo, al ver a Atticus abrazarla con tanta calidez, su fachada fría y formal se desmoronó y ella le devolvió el abrazo con fuerza. «Me alegro de que hayas vuelto, joven maestro», respondió cálidamente. Luego de unos segundos se separaron y luego hablaron durante unos minutos. Aria le proporcionó a Atticus un informe detallado sobre todo lo que había sucedido durante su inconsciencia. Capítulo 125 Culpable. Unas horas más tarde, la finca Ravenstein estaba bañada por el suave resplandor de la luna. Era de noche y la mayor parte del personal de la finca se había ido a dormir. Los ojos de Atticus se abrieron de golpe tras su sueño. Gotas de sudor se pegaban a su frente y su espalda estaba completamente empapada de sudor. Respiraba con dificultad y rápidamente se enderezó en la cama. Se tocó la frente con el brazo derecho y murmuró, «Otra vez no». Después de unos segundos, logró recuperar el aliento. Se levantó y sacó las piernas del enorme colchón en el que estaba acostado. Atticus se dirigió directamente al baño y rápidamente se lavó la cara con agua. «No puedo dormir», pensó. Atticus había estado intentando descansar toda la noche, pero seguía viendo la escena con Enver y Ronar repitiéndose en su mente. Toda la situación lo desconcertó. Atticus creía que su inteligencia era demasiado alta para caer siempre en algo así. Pero cada vez que la escena resurgía, sus emociones estallaban inmediatamente y no tenía control sobre ello. Atticus respiró hondo y exhaló. Luego, caminó hacia el lado izquierdo de su habitación, acercándose a una pared discreta. Con un escaneo, la pared se abrió para revelar su ropa de entrenamiento. Fueron diseñados para facilitar el movimiento y proporcionaron cierta protección. Después de seleccionar su atuendo de entrenamiento, Atticus recuperó su katana de su lugar de descanso, directamente a su lado en la cama, y salió de su habitación. Se abrió paso por el pasillo, yendo a hacer lo único que sabía que podía aclararle la cabeza, entrenar. Mientras Atticus se dirigía a la sala de entrenamiento, de repente una voz habló detrás de él. La voz era femenina y, al oírla, Atticus ya supo quién era. «¿A dónde vas?» Atticus se giró y vio a Anastasia mirándolo con expresión neutral. Atrapado con las manos en la masa, pensó Atticus con un pequeño suspiro. «Como supo que yo iba a salir aunque era muy consciente de que Aria siempre lo seguía y observaba, confiaba completamente en Aria. Aria sabía exactamente cuando despertó su línea de sangre, pero lo mantuvo en secreto. Ella incluso estuvo allí cuando él entrenó, sabía lo poderoso que era pero decidió no revelarlo. Muchos podrían llamarlo temerario por confiar tanto en ella, pero así era Atticus. Puso a las personas que consideraba familia por encima de todo. Además, Aria lo seguía a todas partes, así que ¿qué opción tenía? No entrenaría y se mantendría débil solo porque lo vigilaran las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estaba seguro de que no fue Aria quien le había dicho a Anastasia que había salido de su habitación. Ella debe haber estado mirándome». Atticus le dirigió a su madre una pequeña sonrisa. «Solo estoy dando un paseo, mamá». Anastasia levantó una ceja y respondió, «Un paseo, cariño, ¿en serio?» Con un traje de combate y un arma. Su mirada parecía decir, «¿Crees que soy estúpida?» Atticus suspiró, «Está bien, mamá, no podía dormir. Solo quería entrenar un poco para aclarar mi mente». La expresión de Anastasia inmediatamente se volvió triste y, antes de que Atticus pudiera reaccionar, fue envuelto por ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas y las lágrimas comenzaron a brotar de ellos mientras murmuraba, «Lo siento mucho, cariño. Entiendo que superar esto sería difícil y sé que he sido egoísta. Pero, por favor, Att, solo descansa durante dos días, y te prometo que no interferiré más en tu entrenamiento». Anastasia se había sentido increíblemente culpable por muchas cosas. Sobre el hecho de que no podía estar ahí para Atticus cuando su vida estaba en peligro, pero sobre todo se trataba del hecho de que había retrasado su entrenamiento durante años debido a sus inseguridades. Sí, lo hizo porque lo amaba y quería que tuviera una infancia normal, pero eso había sido increíblemente estúpido. Este incidente le había enseñado una lección, una que nunca olvidará en su vida, «Sólo tu fuerza importa». Por mucho que quisiera protegerlo siempre, no era posible. La mejor y absoluta protección que podía tener era su fuerza. Nada más podría acercarse. Pero debido a su egoísmo, ella había retrasado su entrenamiento. Anastasia había oído hablar de todo lo que Atticus había hecho, cómo había salvado a los aprendices, sus peleas y todo, pero cada elogio que escuchaba parecía aumentar aún más su culpa. A lo largo de su infancia, ella siempre había desalentado su intenso entrenamiento. «¿Qué pasaría si escuchara y no entrenara?» Esa era la pregunta que siempre rondaba por su cabeza, aumentando su culpa. Atticus se sorprendió por el repentino colapso de Anastasia, pero fue una sorpresa que duró un momento fugaz, y la abrazó con fuerza. En circunstancias normales, Atticus habría rechazado inmediatamente su solicitud y habría tratado de encontrar una salida, pero ver a su madre actuar de esta manera le conmovió el corazón. Abrazándola con más fuerza, Atticus murmuró, «Está bien». Los dos días siguientes fueron muy agradables para Atticus. Durante estos dos días no entrenó ni un segundo. Ni siquiera absorbió mana, simplemente salía con la familia. Se reunió con Izan y Zelda unas cuantas veces más y pasó tiempo con Avalon, Caldor y Freya. También pudo conocer plenamente la situación de Aurora. Rowan realmente murió. ¿A Atticus? Por supuesto, no le importaba Rowan, pero no pudo evitar sentirse inmensamente triste por Aurora. Ella realmente había pasado por mucho. Anastasia se había sorprendido por la forma en que Aurora y Atticus eran cercanos. Le sorprendió que este maníaco del entrenamiento realmente hubiera hecho un amigo. Inmediatamente decidió acogerla, algo que habría hecho incluso sin eso. Las únicas personas que no vinieron a verlo fueron Ember y Magnús. Aunque estaba acostumbrado a la ausencia de este último, pero desde que Ember había llegado cuando él acababa de despertar, no había mostrado su rostro desde entonces. Durante estos dos días, Anastasia no se paró de su lado ni un solo segundo, solo lo dejó después de arroparlo para dormir. Y en cada sueño, el mismo sueño lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. Después de dos días, Atticus, vestido con su traje de batalla y una katana atada a su cintura, se paró en la puerta de la sala de entrenamiento avanzado, con expresión resuelta. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.